Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos al conversatorio Agricultura Urbana, Retos y Desafíos en el 2020. Vamos a iniciar, son las 19.58, vamos a esperar unos dos minutitos. Agradecerles a las personas que van a participar hoy día, a Fernanda Meneses que va a acompañarnos hoy día de Guardián de Semillas, también a Javier Carrera, darle un saludo desde acá, desde Riobamba, para Quito. Agradecerle, estamos también con la participación de Paulina López de Ambato, estamos con la participación de Emigdio Valdivieso de Loja y Javier Mera, que está llegando, él venía viajando de Inbabura, él vive aquí en Riobamba. Entonces les agradecemos a Fernanda, a Paulina, a Emigdio y también a Javier. Agradecerte a ti, Bayron, que asignia, que nos acompañas en los equipos informáticos, que nos ayudas en los enlaces y también a mi hijo, Naín Escobar, que me ayuda en la preparación de los materiales que estamos trabajando hoy día. En dos minutitos, entonces, empezamos ya con los conversatorios. Mientras tanto, les damos la bienvenida a todas las personas que están ingresando. Al momento, Bayron, ¿nos puedes dar un reporte de cuántas personas están ingresadas, por favor? 40 personas en la sala. Buenas noches con todos. Ya, es buena noticia. Esperemos, falta un minutito para las 8 de la noche y esperemos que se sigan integrando. Bienvenidos a todos y a todas. Te veo por ahí, Helenita, que es la que está más próxima. Helenita de la Red de Hueteros Urbanos de Riobamba. Te veo, Claudia, de la Red de Hueteros Urbanos de Loja. Te veo, Francisco Guamán, también de esa red. Pepe Larrea, también. Patricia Galarza, les veo. Ellos son de la Red de Hueteros Urbanos de Quito. Les veo por allá. Un saludo. ¿Quiénes más les vamos viendo? Soledad Dueñas, también de la Red de Quito. Sole, muy buenas noches. Sin piden que levantes un poquito más tu audio, Panchito. Levanto un poquito más mi audio. Está bien. Ahí, ahí estamos. Ahí está mejor. Si me oyes mejor ahí, Mayron, por favor. Yo te escucho más claro. El nivel del volumen está igual, pero se escucha más claro que antes. Ya, vamos viendo diferentes compañeros y compañeras de varias provincias. Darles el saludo. Bueno, con todos y con todas, siendo las 8 de la noche, les damos el saludo a nombre de Terraza Viva y de las redes de Hueteros Urbanos de Ibarra, de Quito, de La Tacunga, de Ambato, de Riobamba, de Loja, que ya se han conformado. Darles un saludo también de los Hueteros Urbanos de Cuenca, que están conformando su red. Darles la buena noticia. De igual manera que estamos conformando la red en Guayaquil. Están ya pocas personas, pero estamos esperando que madure ese proceso. Y también en el Puyo, ¿no? Así que a todas las personas que se han ido vinculando a este conversatorio, Agricultura Urbana, retos y desafíos en el 2020, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, amigos y amigas, Mayron, entonces, ayúdame si ponemos la diapositiva, por favor. La primera diapositiva de la presentación. Estamos ya. Entonces, amigos y amigas, como ustedes saben, hoy día nos toca el módulo 2 dentro de estos conversatorios, ¿no? Si le pasas a la siguiente página, por favor. Como ustedes conocen, nosotros vamos a trabajar 12 módulos. Hoy día, ustedes ven, el módulo 2 es manejo de semillas. Topamos la semana anterior el diseño de huertas. Vimos cómo organizar una huerta y como, a manera de conclusión, ustedes recordarán que para diseñar, para organizar una huerta urbana, sea en patio de tierra, sea en patio de cemento, sea, si es en patio de cemento, en terraza, en balcones o en piso de cemento, teníamos que considerar tres criterios. Acuérdense ustedes. El criterio uno era ubicación del sol respecto a nuestra huerta. ¿Cuál es el recorrido del sol durante el día? Y si es que nuestra huerta tiene sombras, poder ver justamente qué es lo que pasa con esa sombra y con ese sol durante las 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. El segundo criterio para diseñar, organizar nuestras huertas, si acuerdan ustedes, era el criterio de los tipos de cultivos que íbamos a tener. Y aquí entraba un principio de la agricultura fundamental, que es la diversidad. Mientras más cultivos tengamos, mejor, ¿no es cierto? Y ese principio de diversidad también nos ayudaba en el principio de ahorro y economía en la canasta de alimentos de la familia de carácter mensual. Y el tercero y último criterio era cuál son la manera que íbamos a distribuir funcionalmente los componentes que tengamos en nuestra huerta. Y vimos tres componentes, si ustedes recordarán, el componente agrícola, el componente pecuario y el componente de reciclaje, que era principalmente la articulación de violes, de compostaje y de lombricultura. Entonces, ¿cómo distribuimos en nuestra huerta esos tres componentes? Y si tienen ustedes más componentes, mejor. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Esta semana nos toca, como ustedes ven, el módulo 2, que es manejo de semillas. La siguiente, de una vez nos adelantamos, viene semilleros. Entonces, hoy hacemos semillas, la próxima semana topamos semilleros. ¿Cómo hacer germinar esas semillas y hacer semilleros para ya comenzar a preparar? Luego, en el módulo 4, la tierra, el sustrato, donde van a vivir las plantas, sea de uno a tres meses o más de tres meses en adelante, ¿no es cierto? Luego vendrá el módulo de violes, extractos con reciclaje. Luego trabajaremos en el módulo 7, nutrición de los cultivos, insectos benéficos y plagas, enfermedades de los cultivos en huerta urbana, riego, sistemas de riego por goteo, sistemas de riego de diferente manera que hemos de ver. Preparación de recetas. Acá nos van a ayudar también a preparar recetas a partir de nuestra huerta. Y finalmente, la comercialización y trueque de nuestros alimentos, pero también de bienes y servicios, ¿no? Entonces, hoy vamos a topar, ya iniciamos manejo de semillas, siendo las 8 horas con 4 minutos. La siguiente, por favor, Bayron. ¿Estamos bien? Listo. Comentarles entonces que hoy día, para la agenda que tenemos previsto para este módulo de semillas sexual y asexual, vamos a trabajar y le damos la bienvenida a Fernanda Meneses. Ella representa a guardianes de semilla que trabajan en todo el país, pero tienen su asiente, su sede en Quito. Darte la bienvenida, Fernanda, y también agradecerte a ti y a Javier Carrera y a todo el equipo de guardianes de semillas de Quito. Y luego también vamos a tener la intervención de tres personas que nos van a ayudar, nueve minutos cada uno, que será Paulina López. Nos vas a contar desde Ambato, tú cómo manejas tus semillas sexuales y asexuales. Loja, Edmigio Valdivieso, nos vas a acompañar y estás contactado, Edmigio. Y él nos ayudará también. Él es director de Banco de Semillas también de la Universidad Nacional de Loja. Tiene experiencia en manejo y reproducción de semillas. Y finalmente, Javier Mera. Javier Mera está en Río Bamba. Javier Mera estaba viajando desde Ibarra por su trabajo. Él trabaja con agricultores en Ibarra, en Imbabura. Y estaba ya regresando. El día mismo se conecta Javier Mera, ¿no? Entonces, vamos a conversar prácticamente con ellos. Y vamos, no se olviden, amigos y amigas, ustedes pueden hacernos preguntas, pueden escribir en el chat. Y vamos también recabando esas preguntas, ¿no? Así que, esta es la agenda de esta noche. Hoy vamos a trabajar, entonces, semillas sexuales y asexuales. No olviden que vamos a reproducir este conversatorio el día sábado a partir de las 4 de la tarde. Igual hicimos la semana anterior. También decirles de manera general que estos módulos, que a veces han preguntado las personas, no tienen costo. Es un conversatorio con 12 módulos sin costo. Y también, buenas noches, nos saluda Vicky Mejía. Saludos desde El Puyo. También Vicky Mejía, bienvenida desde El Puyo. Le damos la bienvenida. Entonces, estamos en las siguientes ciudades. Es Ibarra, Quito, Atacunga, Ambato, Río Bamba, El Puyo, Cuenca, Loja. Hasta aquí, de las ciudades Chone. Chiomara de Chone, bienvenida también. Estamos con Manaví. Ya se articuló Chiomara también contigo. Vamos a contactarnos también para ver cómo trabajamos allá, Chiomara. Y también en la entrevista que está prevista. Saludos desde Pimampiro y Urcuqui también. Eso es Zimbabura. Bienvenidos. Ya esta red está trabajando bastante bien. Saludos desde Cotocoyao, Quito, desde Conocoto. A todos los amigos y amigas huelteros urbanos, bienvenidos y bienvenidas. Siendo las 20 horas 7. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces, amigos, vamos a partir. Yo voy a trabajar. Les damos un saludo el equipo que está organizando esto. Bayron Casignia, Nain Escobar y mi persona, Francisco Escobar. Un saludo al nombre de Terraza Viva. Para topar semillas sexuales y asexuales, como ustedes ven en esa diapositiva, he hecho lo más sencillo porque esto es una introducción para que luego Fernanda, Paulina, Edmigio y Javier puedan profundizar. Pero las plantas se dividen en varios tipos de divisiones, pero esta es una división de angiosperma y de gimnosperma. ¿Qué quiere decir? Es decir, las plantas de angiosperma son plantas que las semillas están dentro del ovario. Eso quiere decir que están dentro de los frutos. Por ejemplo, la manzana, la mandarina, el choclo. Están las semillas dentro del ovario y tienen cáscara. Entonces, están encerradas las semillas dentro de ese ovario. Por ejemplo, el durazno, la claudia. En general, la gran cantidad de plantas. Pero también hay las sinospermas, las plantas sinospermas. Y en cambio, estas plantas sinospermas, los óvulos, que luego se hacen semillas cuando son fecundadas, no están dentro de cavidades cerradas. Ejemplo de estas plantas son el pino, los cedros, el ciprés, la araucaria, por ejemplo. Entonces, son plantas que no tienen sus semillas cubiertas por una envoltura, a diferencia de las plantas angiospermas. La gran cantidad de plantas que nosotros manejamos en nuestra huerta viva, en nuestra huerta urbana, son angiospermas. Es decir, tienen las semillas dentro de un, se puede decir, de una cáscara, ¿no es cierto? De un ovario que madura, que se hace fruto. Y estas plantas se dividen en dos. Lo que hemos aprendido, acuérdense ustedes, desde que éramos niños en la escuela y en el colegio. Las monocotiledonias y las dicotiledonias. Las monocotiledonias, acuérdense ustedes, son las que tienen un cotiledón. Y aquí está el maíz, el arroz, el trigo, la cebada. Son las plantas en familias que se les llama poáceas en general, ¿no? Pero por otro lado, también están las plantas dicotiledonias, ¿ya? Principalmente que tienen dos cotiledones. Muchos hemos trabajado con nuestros hijos, trabajamos y nos vamos acordando de lo que es esto. El fréjol, el tomate, el zucchini, la remolacha, la zanahoria, la uvilla. Gran cantidad de plantas que tenemos en nuestros huertos urbanos. En conclusión, nosotros vamos a tener en nuestros huertos urbanos gran cantidad de plantas clasificadas como angiospermas. Es decir, que tienen las semillas dentro, dentro de un fruto o de un ovario que se forma y se hace fruto. Este es un primer concepto. Vamos con el siguiente, por favor, Bayon. Bueno, te interrumpo un momentito para comunicarte. Falta menos de un minuto para que se cierra la reunión. Como tú sabes, comenzamos antes. Ya. Entonces, voy ahorita a cerrarles a todos. Ya, por favor. Por favor. Con el mismo usuario y tal vez unos dos minutitos nos demoremos en volver a integrar. Ya, entonces, nos volvemos a conectar. Empezamos este enlace a las 19 horas 30 con los preparativos. Y son las 8 y 10, 20 horas 10. Entonces, ya mismo se cierra los primeros 40 minutos. Y si es que nos dan indefinido en buena hora. Y si no, nos volvemos a conectar en forma inmediata con el mismo enlace, por favor. ¿Cuántas personas están conectadas ahorita, Bayon? Estamos 78 y ahorita 2 en espera. Más o menos 80 personas. Ya les voy a cerrar. Nos volvemos a conectar. Entonces, nos vemos. Por favor, en dos minutos tengan la bondad. Nos conectamos nuevamente. Gracias. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Nuevamente, estamos 80 personas hasta el cierre de estos primeros 40 minutos de este enlace. Pedirles de favor que se sigan conectando. Bienvenidos a todos. Bienvenidas a todas. Bienvenidas a todas. Por favor. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Javier, de Guardián de Semillas, estás conectado con... Listo, ya se reconectaron, ¿no? Seguimos entonces. Ya. Seguimos con la diapositiva, Bayron. Entonces, estamos ya con Fernanda Meneses, que se está reconectando. Ahí le vas viendo tú. Ahí le vas viendo tú para que ya se vaya articulando Fernanda Meneses. Seguimos entonces, por favor, con el conversatorio. Entonces, es claro estar que nosotros lo que vamos a manejar son semillas principalmente en nuestro huerto urbano que vienen de frutos y de ovarios, en este caso dentro de ovarios o de frutos, ¿no? Esas eran las plantas angiospermas. Este es un concepto fundamental. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos, Bayron, con la siguiente. Gracias. Entonces, esta es una fotografía desde Terraza Viva. Yo he hecho una clasificación sobre las semillas sexuales y asexuales. Quiero también felicitar y agradecer a gran parte de las personas que en el transcurso de esta semana y de hoy día principalmente, comenzaron a mandar fotos de sus, prácticamente, sus bancos de semilla. El reto para esta semana era que cada familia comience a hacer su propio banco de semilla, ¿no? Ustedes ven que ahí están a la izquierda las semillas sexuales, sí, que son semillas principalmente que las obtenemos a partir de la flor y del fruto. Sacamos de los frutos estas semillas, ¿no? Y esas son las plantas angiospermas. Y hacia la derecha ustedes ven semillas asexuales. También esas son plantas angiospermas. Sin embargo, estas semillas asexuales se llaman así porque son semillas que se reproducen vegetativamente, es decir, de un tejido, ¿no? Ustedes ven la papa es un ejemplo. Aunque luego vamos a ver qué pasa con la papa. La cebolla, el ajo y el babaco. El babaco es un esqueje. La papa es un tubérculo. Y nosotros vemos un bulbo en la cebolla y un bulbo en el ajo, ¿no? Entonces, ahí es el concepto de semillas sexuales a través de semillas que nos va a tocar germinar y hacer que salgan plantitas chiquitas para luego poder transplantarlas. Y las semillas asexuales que nos toca saber qué hacer con ellas para que puedan germinar también y para que puedan crecer raíces y puedan crecer, ¿no? Vamos, la siguiente, por favor. Vamos, Byron, por favor, la siguiente diapositiva. Creo que estoy bien con el audio. ¿Sí? Ya. Y si se te escucha bien, Panchita. Listo. Entonces, eso quiere decir que partimos de las semillas sexuales. Las semillas sexuales, ustedes ya ven, ya les hice un ejemplo. Ahí están casi todas en semillitas. Ustedes han hecho sus propios bancos de semillas. Esta semilla se da por la fecundación de óvulos ubicados en el ovario. Ustedes ven en la fotografía de la derecha, ¿no es cierto? Y tanto el aparato reproductor femenino de la planta, que es el pistilo, y el aparato reproductor masculino de una planta, que es el estambre, ¿no? Es decir, en el estambre, en la antera está el polen, y eso fecunda, como todos sabemos, al ovario. Esa es una flor usual que nosotros manejamos, ¿ya? Y a eso se llama reproducción sexual. Cuando el polen llega y fecunda a un óvulo, y en general dentro del ovario se da la fecundación, luego se genera el fruto, y eso es lo que nosotros después de ese fruto obtenemos la semilla. Entonces, esta es una reproducción sexual. El concepto está claro, ¿no es cierto? Dale la siguiente, por favor, Bayron. Sin embargo, es necesario mencionar que en esa fecundación hay plantas que tienen el pistilo y el estambre, es decir, pueden hacer la fecundación en la misma flor. En la misma flor tienen el pistilo y tienen el estambre, ¿no? Ejemplo, el tomate riñón. Ustedes ven una fotografía del tomate riñón de Terrasa Viva, la ovilla, la lechuga. Es decir, la lechuga saca flores y cuando saca flores, en la propia flor tenemos el estambre y el pistilo. Es decir, da la fecundación. Pero hay otras plantas, como ustedes ven las de abajo, que en la misma planta tienen flores masculinas y flores femeninas. El maíz es el caso más concreto. Ustedes ven el maíz a la izquierda, está justamente los estambres del maíz y a la derecha está ya la mazorca que ha sido fecundada. Entonces, en la misma planta, tanto el estambre como el pistilo están en diferentes partes de la planta. El zucchini que ven a la derecha es otro caso. El zucchini tiene flores masculinas que tienen justamente los estambres alargados y tiene flores femeninas que tienen el pistilo y necesitan ellos, o sea, el viento como en el maíz y en el zucchini. O sea, también necesitan, por ejemplo, de los insectos benéficos o de insectos en general que ayudan a polinizar y van llevando el polen desde la flor masculina hasta la flor femenina. Entonces, vamos a tener en nuestra huerta a lo mejor esto. Y cuando en nuestra huerta tengamos más diversidad de plantas, que es uno de los principios fundamentales en la agricultura, vamos a ayudar justamente para que los insectos nos ayuden a esa fecundación, de cualquier manera que se dé la fecundación. La siguiente, por favor, Bayron. Por otro lado, tenemos en cambio la reproducción asexual o vegetativa. Ya poníamos el ejemplo, la papa, que es un tubérculo, la cebolla, el ajo, el babaco. Les pasamos a ustedes esa historia que cuenta Eduardo Galeano sobre la papa, cómo nació la semilla. No voy a contarles hoy día, ¿no? Pero justamente ese es el concepto de que la papa puede reproducirse asexualmente. Ojo, la papa también da flor y les he mandado algunas fotos de las flores de la papa. Entonces, la papa también tiene reproducción sexual, pero podemos reproducirle de las dos maneras a la papa, sexualmente y asexualmente. Igual el babaco, igual otras plantas. Sino que reproducimos asexualmente para acortar ciertos ciclos, ¿no? Entonces, la reproducción asexual podemos reproducir a través de tubérculos que no son flores, ¿no? Que no hay polinización, sino que es una parte de la planta que sirve para reproducir y sirve como semilla. El ejemplo del tubérculo es la papa, bulbos como el ajo, por ejemplo, como la cebolla. Estolones, el caso más concreto es la frutilla. Luego vamos a ver en una fotografía la frutilla. Los rizomas, que en el irio son como ramas que crecen paralelamente al suelo y a la parte de abajo sacan raíces y a la parte de arriba sacan ramitas, flores, ramas, ¿no? Follaje. Y finalmente el esqueje. El esqueje es un pedazo de una rama, por ejemplo, del babaco. Y ese pedazo de rama me va a salir raíz en la parte de la base y luego me va a salir hojas en la parte de arriba. Entonces, esta es reproducción asexual. Esto también podemos hacer en nuestra huerta. Es más, mucha gente también tiene sus jardines, sus huertas, con reproducción asexual. Es decir, saca un pedacito de una rama de rosa, se lleva ese pedacito y planta en su casa. Lleva un pedacito de ruda o de diferentes plantas. Lleva un pedazo de manzanita y logra enraizar. Es decir, que de raíces esas plantas y ya tienen su jardín, ¿no? Vamos con la siguiente. Entonces, de esta reproducción asexual, la siguiente diapositiva, ustedes ven la papa. Ustedes ven la papa en reproducción vegetativa o asexual, que es la papa que tengo en la mano, o ven la papa en flor. También de ahí puedo sacar semilla. Cuando esa flor hace fruto en algunas partes de la sierra, se llama papapulo, papayulo, diferentes nombres, ¿no? Vemos en el caso del babaco en la mitad, es un esqueje, ¿sí? Es una reproducción vegetativa. Y vemos al lado la frutilla. La frutilla, un estolón es como una ramita de la frutilla con hojas. Y si es que yo a esa rama de la frutilla con hojas le entierro un poquito de, en un poco de tierra, esa rama va a sacar raíces y seguirá creciendo, ¿ya? He visto casos muy interesantes en las redes de huerteros urbanos. Por ejemplo, con Mati Castro, acá en Río Bamba, nos enseñó un sistema de reproducción de esquejes bien interesante que ella tiene. Eso nos va a comentar luego el resto de compañeros y compañeras. Pero ella lo que tenía es, en un árbol de pera, estaba la rama de pera creciendo normalmente con las peras, y le puso una funda con tierra en una parte de la rama, con la finalidad de que en esa tierra, enraícen, salgan raíces de esa rama, y una vez que salen raíces, le corta a la rama, y eso ya prácticamente le puede reproducir a esa pera. Que, por cierto, las peras de Mati eran, son muy grandes, ¿no? Dale la siguiente, por favor, que ya vamos terminando para darle paso a Fernanda. Si ya está conectada, ya nos alistamos con Fernanda. La siguiente diapositiva. Esta es la pregunta que ustedes hacían en estos días, algunas personas de las redes, la anterior, la anterior, por favor. La anterior. Estaban haciendo preguntas, esa. Estaban haciendo preguntas, sí, en estos días de la cuarentena. Están, por ejemplo, obteniendo zanahoria y remolacha, no, la de abajo, la que estaba la zanahoria y la remolacha, la de abajo mismo. Unita más, por favor, para adelante, Bayron. Entonces, estaban preguntando esa diapositiva. Estaban preguntando si es posible obtener tubérculo de una zanahoria cortada que tenemos en la casa, que le ponemos en agua, y comienzan a salir hojas de esa zanahoria o de esa remolacha. Entonces, si ustedes investigaron, eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar en esa zanahoria es que va a salir follaje. Hacia arriba y hacia abajo va a salir raíces. Pero no se va a formar un tubérculo zanahoria ni un tubérculo remolacha, ¿no? Y nosotros podremos obtener, de ese follaje, vamos a obtener flores y posteriormente semillas. Y aquí entra un tema. Eso va a depender si las zanahorias son híbridas o no. Luego van a topar este tema sobre el tema de híbridos. Vamos con la última diapositiva, Bayron, por favor. La siguiente. Entonces, es clave para topar el tema de semillas sexuales o asexuales, como ustedes ven ahí. Yo empecé en Terraza Viva, les cuento, en el 2004, sembrando. Sí, yo compraba semillas en las casas agroquímicas, muchas de las semillas. Otras conseguía el maíz, el fréjol, de las propias arroberías, ¿no? Y muchas de esas semillas son híbridas. ¿Qué quiere decir el concepto de híbridas? Es como la mula. La mula viene, por ejemplo, de la yegua, del burro y la yegua. Entonces, la mula que sale de esa unión prácticamente nace, pero no puede tener descendencia. Eso es un híbrido, es decir, es un ser vivo que nace, pero que no puede tener descendencia, ¿no? En las plantas también hay muchas semillas que son híbridas. Y usualmente las hacen híbridas mezclando diferentes variedades para mejoramiento. Pero también a lo que le es hacen híbridas, generan una dependencia. Porque los agricultores y las personas que hacemos agricultura dependemos de ese tipo de semillas y no podemos reproducir semillas. Entonces, ahí aparece un enfoque, como ustedes ven, un enfoque que es clave, que es la soberanía alimentaria. Creo que ahora es importante entender en esta cuarentena el por qué necesitamos volver a recuperar semillas nativas y volver a recuperar semillas que no son híbridas. Es decir, que si sembramos van a recuperarse, ¿no? En ese sentido, estamos con audio, Bayron, que me dicen que no tienen audio algunas personas. Se escucha bien, Panchito. Ya. En el... ...y sembraba. Pero del 2008 al 2020, les cuento, amigos y amigas, que también han ido apareciendo positivamente también, en muchos de los casos, emprendimientos de gente que produce plantas. Ahora producen plantas hasta de zanahoria. Es decir, uno ya puede comprar, ya no las pepitas de zanahoria, que son bien chiquitas, sino ya la plántula de zanahoria para transplantar. Eso nos ayuda mucho a los guanteros urbanos. Cierto es, yo prácticamente siembro mucho a través del trasplante que compro a colegas que nos venden plantas, ¿no? Sin embargo, creo que en esta cuarentena volvemos a repensar el tema de volver a hacer nuestros bancos de semillas y a recuperar las semillas que no son híbridas, semillas que permiten dar continuidad a la vida. Así que con ese enfoque, vamos a darle la bienvenida a Fernanda Meneses, de Guardianes de Semillas, desde Quito, que por favor, Fernanda, si estás lista, te vamos a dar la aposta. Así que nos vamos con Fernanda para que ella nos cuente la experiencia desde Guardianes de Semillas, cómo ellos obtienen semillas, conservan semillas y manejan semillas en el Ecuador. Fernanda, ¿estamos contigo? Sí, buenas noches. Gracias, Francisco. Buenas noches con todas y con todos. Yo me llamo Fernanda. Soy la persona que coordina las semillas en la Red de Guardianes de Semillas. La Red de Guardianes de Semillas inició en noviembre del 2002, justamente porque no sabíamos dónde poder comprar o intercambiarnos semillas. Y nos gustaban semillas de todo. Nosotros guardamos semillas de flores, de frutas, de árboles, de hortalizas, de hierbitas, hasta de tréboles. Todo, todo guardamos. Y entonces nosotros pensamos que las semillas no son solo como estos recipientes redondos vacíos, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá tengo algunas semillas. Esta, esta que está aquí, esta matita, esta, aquí vienen las semillas de la moringa, que está súper, súper famosa en estos días. Entonces, esta es una vaina de moringa. Imagínate que tú te encuentras de esta cosa ahí, tirada en la calle, no vas a saber qué es. Entonces, para nosotros lo importante es el conocimiento que viene rodeando a cada una de estas semillas. ¿Cómo usas la moringa? ¿Cómo crece? ¿Cómo te comes? ¿Para qué sirve? Todas esas cosas. Entonces, decidimos que hacemos una red de guardianes de semillas justamente para intercambiarnos de estas cosas locas, ¿no? Entonces, tenemos así, hortalizas, hay de todo un poco, la verdad. Y nos gusta mucho contarnos, o sea, este trepa vive tanto tiempo, le puedes cocinar así, te sirve para tal cosa. Las mejores amigas de esta planta son la marigolda y la albahaca y así. Entonces, así fue como empezamos a crecer y poco a poco iniciamos a dar talleres de soberanía alimentaria y de huertas y de cómo hacer tu propio suelo y composteras. Y ahí se fue haciendo como muy, muy grande y cubrimos hoy en día muchos, muchos temas. Pero siempre lo que nos une a todos los guardianes es la semilla. Entonces, yo quería un poco comenzar para, les voy a contar todos los secretos para que ustedes puedan guardar sus propias semillas sin tener que depender de nadie. Entonces, el primer secreto yo quisiera poder poner una foto que se llama las partes de la planta. Bayron, ¿me escuchas? O tal vez puedo tratar de compartir la pantalla, no sé. Si hago clic en compartir la pantalla. Sí, sí, puede compartir la pantalla, no hay ningún problema. Está activado. de abrir esa foto y después cómo me voy a mi escritorio. O sea, ya solo me voy al escritorio y ahí ya encuentro. Sí, hay que proyectar la foto y vamos a compartir el escritorio de su computadora para que se pueda ver. A ver, ¿dónde está este de las partes de las plantas? Aquí está. que yo estoy en otro. ¿Le ven ahí? Tal vez. No, no se puede ver. No se puede ver. No sé cómo hacer para irme al escritorio, qué pena. Y no les envié. Bayron, creo que a ti te envié tu correo electrónico. ¿Será que tú le puedes poner porfa? Aquí hay esto. Permítame un minutito, ¿ya? Ven ahí. Hasta eso puedes continuar, Fer, hasta que te pongan la imagen del problema. Ya comenzó ahorita a compartir. Ya se puede ver partes de la planta y la flor, dije. Ajá. Entonces, ahí sí vemos, ¿no? Solo para recordar esta cosa. La raíz abajo en la planta que está a la izquierda tenemos el tallo, la fruta, también tenemos la flor, el brote, la hoja y bueno, la semilla que en este caso ha sido la fruta que se cayó y ya quedó ahí. Entonces, me gustaría compartir otra otra foto y ya les voy a abrir. Lo más importante que uno debe acordarse es el ciclo de las plantas. ¿Cómo funcionan las plantas? Déjame ver ahí. Ya. Ajá. Aquí está el ciclo de las plantas. Entonces, ¿están viendo? Sí, en este momento se ve la imagen. Ya. Entonces, empezamos con la semilla. La semilla cae, empieza a brotar, luego ya nacen las primeras hojitas, va haciendo la raíz y va creciendo. Entonces, una vez que la planta crece, ahí ya le ven que ya está con una florcita de color morado. a la florcita, como explicó el Pancho, se le poliniza. Y hay diferentes métodos de polinizar. Y polinizar básicamente es el intercambio genético que decía Francisco, ¿no? Que la parte macho que es del polen entre a la parte hembra que es del ovario. Ya. Y después, la planta se embaraza y produce un fruto que en el caso de una leguminosa es una vaina como vemos ahí. En el caso de la moringa es esta vaina. En el caso de este zapallito que coseché es esto. Esta es la fruta, ¿ya? En realidad la fruta es la panza de la mamá embarazada. Este es otro de mis bebés. Y esta no es la semilla en sí. Acá dentro las pepas. Estas son las semillas. Las pepas de esto, ¿ya? Las pepas del tomate que está aquí. Estas son los que están acá dentro son las las semillas, los bebés. Y esto solo es la panza de la mamá planta embarazada, ¿ya? Entonces cuando ya el embarazo está a su término, cuando ya están duras y las frutas están maduras, ahí es que ya las semillas nacen, o sea, están listas para ellas poder sembrar y germinar y nacer y crear otra plantita, ¿ya? Entonces así es. Hay plantas que solo viven un año, como por ejemplo una lechuga. Aquí tengo una planta de lechuga, ya está seca, ya, esta ya murió, produjo sus semillas que están aquí, yo no la he limpiado, les voy a enseñar más tardecito cómo limpiar, entonces esta ya se murió, pero solo vive como seis meses a lo mucho esta plantita, entonces ella hace este ciclo que germina las semillas, crece la planta, uno se come un poquito, luego florece y después forma las semillas que están aquí como un algodoncito, ya, entonces y la planta como le ven está totalmente muerta y seca y lista para sacar las semillas, ya, entonces en el caso de la lechuga es una planta que vive un año, es una planta que se llama anual, pasa sus semillas a la siguiente generación y se muere, lo mismo pasa con estos zapallitos, ellos viven un año y después se mueren, se secan hace la fruta, la fruta madura y ahí se acabó y la planta se seca y se murió, ya, tenemos otras plantas que en cambio viven dos años y esas se llaman bianuales, esas son la zanahoria, la selga, la remolacha, la col y toda su familia, algunos rábanos, qué más, la remolacha ya les dije pero más o menos son esas, ah y las cebollas también y los ajos entonces eso es para nosotros que somos un país que tiene solamente dos estaciones es un poco difícil porque las plantas bianuales como que se originaron en países que tienen cuatro estaciones que necesitan un invierno con nieve entonces lo que ellas hacen por ejemplo en una zanahoria lo que la zanahoria hace es almacenar bueno les voy a enseñar un jengibre digamos que era una zanahoria entonces almacena en la raíz almacena un montón de energía y entonces crece, crece, uno siembra una semilla de zanahoria y la zanahoria la raíz se hace grandotota hasta que llega el invierno en la nieve y la planta piensa que se va a morir y se preocupa un montón porque no ha tenido bebés entonces toda planta lo que quiere en la vida es tener bebés entonces ella como que se va a dormir y tres meses después cuando ya pasó el invierno ella va a usar la energía que está aquí para volver a sacar tallos de hojitas y ese rato florecer y ahí vienen todos los insectos le polinizan y ella produce las semillas y como la lechuga hizo sus semillas y se secó y se murió ya y hay una tercera categoría de plantas que son las plantas perennes como por ejemplo que ya te viven más de dos años tres o más por ejemplo esta esta es la pariente de la canabalia si es que alguien está en el calientito el fréjol canabalia este es el fréjol espada y es una vainota grandotota y es de la costa y ya sé este hermoso es como el tamaño de una ave y es roja ya del fréjol espada y esta en cambio te vive ahí se enreda o como un taxo digamos se enreda vive unos 6 10 años y después de un día se muere pero para esta ya te hizo un montón de cargazones de frutas y de diferentes vainas y de cosas así así es un árbol de limón uno de aguacate un cedrón etcétera o sea por lo general los árboles ya también también hay algunos fréjoles que son fréjoles trepadores que son los fasiolos cocinios de esos más grandecitos que son moraditos con vetitas negras de la flor roja esos también viven un montón de años y así cargan todos los fréjoles torta también los aplastados esos también son así entonces tenemos siempre que tomar en cuenta si nuestra plantita va a vivir va a ser anual va a ser bianual o va a vivir bastante tiempo va a ser una plantita perenne ya entonces ahora voy a pasar a otra que es la flor vamos a ver vamos a verle a la flor cómo es la estructura de la flor aquí está ya entonces creo que esta ya ya pasó y explicó un poco el pancho pero vale que le veamos entonces esto solo les explico así bien rapidito así si ven estas como antenitas así a lo chapulín colorado esta es la parte macho de la flor esta es una flor completa porque tiene tiene macho y tiene hembra entonces en la misma flor entonces el macho es el que carga el polen que vienen a ser como los espermatozoides y la flor es la que tiene el ovario que en realidad es un útero ya y adentro del ovario están los óvulos entonces la idea es que venga el polen y que le fertilice al óvulo una vez que le fertiliza al óvulo la plantita se embaraza hace frutita y los bebés que están adentro son las semillas y que van a madurar entonces tienen que llegar a término estos bebés ya entonces Bayron por favor ahora sí si me pones el librito ese para compartirle y para seguir bien ya está ya puedes pásale por favor a la siguiente página pásale una más dale una más eso ahí entonces contarles que esta es una guía que está para que ustedes se descarguen de forma gratuita se pueden descargar en nuestra página que es tenemos una página que es como una revista digital gratuita entonces si ustedes se suscriben se pueden descargar esta guía la página es alpa a l p a punto o r g se llama así nuestra revista alpa quiere decir tierra en quichua entonces ahí van a encontrar un montón de artículos sobre soberanía alimentaria pero también así como los secretos de guardar semillas hay cosas artículos tropicales hay artículos también para frío hay un montón de artículos sobre diferentes plantas hay vetiver creo que hay del gordolobo hay algunas entonces ahí se pueden descargar el rato que se suscriban se descargan esta guía que es justo la que estamos aquí poniendo y la que está colgada en la página es una versión más nueva donde ustedes tienen los vínculos y se pueden como seguir conectando al resto de artículos que les sugiere esta guía entonces aquí Pancho me había pedido que también les comparta les comparta le puedes dar una para una más para adelante o sea una para atrás perdón puedes retroceder le va a ir no retrocede le dos dos hojas para atrás ya ahí entonces claro Pancho me había pedido que también les cuente sobre la reproducción vegetativa entonces a mí desde la red de guardianes de semillas me gusta mucho el intercambio genético entre las plantas y por qué prefiero esto es porque las plantas están como actualizadas es como tener una computadora y cuando la computadora está muy vieja le caen un montón de virus ya los archivos nuevos son muy pesados no puede aguantar nuevos programas ni nuevas fotos tampoco hay cómo jugar lo mismo pasa con una semilla que no está actualizada y la manera de actualizarse es a través de la combinación genética de todo ese intercambio de información genética y eso solo se puede lograr a través de la polinización es decir que llegue que llegue el polen a los óvulos y así uno tiene como cosas nuevas con las que seleccionar y cosas nuevas con las que jugar es así como uno tiene acelgas con tallos de colores diferentes tiene variedades precoces otras variedades más tardías puedes seleccionar por sabor puedes seleccionar porque las plantitas se vuelven más resistentes y más angas a ciertas enfermedades o toleran más el frío o la sequía o el viento entonces estas cosas siempre utilizaron los que criaron las semillas entonces son las personas que en el día a día están sembrando y seleccionando sus variedades las que fueron creando todo lo que tenemos ahora todas las variedades ahora con la con la ciencia y con las cosas nuevas ya no se han creado desde los 1960 ya no se han creado nuevas variedades estamos usando las variedades de antaño y estamos perdiendo un montón yo me fui un día al INIAP a conocer el INIAP es ahí el mayor banco estatal de semillas del país queda al sur de Quito en un sitio que se llama Santa Catalina y era increíble o sea yo nunca me imaginé tenían 80 variedades de arracacha que es la zanahoria blanca que ve que tenían de todos los colores pero 80 80 en el en el en el banco así mismo de melloco eran como 120 habían 400 tipos de ocas y de machos ni se diga eran así cientos cientos de variedades que uno dice que ve que yo en el mercado me he ido y así que yo siempre estoy trabajando con cosas que conoceré 12 variedades de mellocos no más y entonces donde están las otras 400 entonces es como muchísimo lo que estamos perdiendo esa es una cosa que hay que tomar un montón en cuenta ya pero que pasa con todas estas que a la final el que está guardando es del INIAP y entonces tú entras al INIAP y ellos tienen un cuarto que es como una refrigeradora pero es inmenso y ahí guardan las semillas en semillas semillas pero también guardan así como el material genético reproductivo de las cosas que son los tubérculos tipo ocas machos mellocos papas y después de eso ellos les siembran en una gelatina transparente que se llama el agar agar y ahí le germina entonces van tomando como pedacitos de la planta y así germinando y hace muchos años un guardián de semillas de la red él guardaba la semilla de una planta que no sé si le conozcan ustedes se llama miso o taso el nombre científico es mirabilis expansa y es un tubérculo entonces había muchas variedades el guardián que era el guardián del miso él nos contó que le había dado al INIAP alrededor de 24 variedades y hay diferentes colores de flor hay el miso de flor blanca y el miso de flor morada y eso se perdió se perdió un día y este guardián casi le da un ataque se fue la luz se fue la luz durante ocho días y el INIAP y las refrigeradoras del INIAP se pararon y ahí se perdió un montón un montón de las cosas que guardaban entonces de esto de tener un banco es bien terrible porque le pasa algo a ese banco y perdiste absolutamente todo y claro ese guardián estaba bien frustrado porque él había dejado y todo y ya no siguió guardando entonces estaba muerto de la pena ahorita yo tengo el miso de flor blanca pero no he logrado conseguir el miso de flor morada y este miso lo conseguimos de una viejita que había tenido en una quebrada en Cayam o creo que fue en Tabacundo y ya bien viejita la señora y todo y ella era la única que guardaba así entonces es mucho el trabajo que nos toca hacer para poder recuperar todo esto que hemos perdido y que estamos perdiendo entonces es bien bonito que mientras más de nosotros sostengamos nuestras semillas y sepamos cómo usar el miso no vamos a dejar que se pierdan ¿me entiendes? es como la manera de cuidar todo esto y otra cosa bien importante no sé si a ustedes cuando estaban en la escuela les enseñaron ahí que para el orgullo ecuatoriano metieron metieron un cañonazo y le volaron el brazo entonces sostuvo con el otro brazo y luego con las piernas y después con la boca y cosas así a la final si uno investiga las crónicas de India se va a dar cuenta que él murió de disentería en un hospital y que toda esta historia del abdón calderón es mentira pero yo les tengo una historia que en verdad sí es real y es que nosotros o sea nuestra zona nuestro hermoso ecuador tan diverso y tan hermoso es centro de origen de muchas de las variedades de plantas que hoy nos comemos nosotros tenemos más de 3.000 plantas que son comestibles y el mundo en este momento se alimenta solamente de 30 plantas en promedio entonces hay un montón de plantas que no son conocidas y que no se sabe cómo usar y que se están perdiendo y que se originaron aquí por ejemplo sabían ustedes que el tomate riñón se originó aquí nosotros somos los dueños del tomate riñón el maíz se originó en México y entonces nosotros teníamos intercambio hace en tiempo de los manteños con los mexicanos y entonces nos cruzábamos cosas y nosotros les llevamos nuestro tomate que era chiquitito este el tomatillo que se llama y ellos y nos trajimos de donde ellos los maíces entonces el maíz es una planta que se cruza mucho como ya le vamos a ver y el tomate en cambio es una planta que no se cruza mucho que a él le gusta autopolinizarse como contaba el pancho entonces ¿qué pasó? que cuando no tienes parientes silvestres cerca puedes crear tus propias variedades y por eso nosotros tenemos una belleza de variedades así cosas súper lindas porque no había esta hierbita que es del ancestro del maíz para cruzarse ¿no? entonces disculpas se está cerrando los 40 minutos nuevamente ya entonces vamos a hacer lo mismo que la vez anterior ya volvemos de entrar vamos a cortar aquí exacto y volvemos a ingresar por favor ya ok les desconecto ahorita ya darles la bienvenida a todas las personas nuevamente conversatorios de agricultura urbana retos y desafíos en el 2020 estamos con el módulo 2 semillas sexuales y asexuales está exponiendo Fernanda Meneses de la red guardianes de semillas ¿no? decirles que ya está conectada Fernanda ya ya entonces les decía que nosotros tenemos una responsabilidad bien grande porque somos del centro de origen de un montón de plantas de las que hoy se alimenta la humanidad entonces las plantas también nos enseñaron y nos dieron como las bases de nuestra cultura entonces nosotros como que somos los guardianes de estas plantas los guardianes de los tomates los guardianes de las familias de la solanacia que es la familia del tomate que es bien poderosa acá pero también de los zapallitos en realidad hay un montón de cosas que son de acá como esta raíz que les contaba del miso y todo eso ¿no? y de los fréjoles y de un montón de cosas que hay aquí como la naranjilla el tomate de árbol el ají el rocoto todo eso entonces yendo a la a por qué por qué es importante sembrar por semilla es porque nosotros seguimos evolucionando con nuestras semillas y nuestras semillas se siguen adaptando a los cambios de temperatura a las nuevas plagas a cosas así y nosotros las seguimos seleccionando entonces vamos creciendo juntos y vamos como evolucionando hacia el mismo lugar ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes algo que solo se reproduce de forma vegetativa? es decir por un clon entonces tienes una un jengibre o una papa entonces lo que lo que pasa es que tú le siembras a esto entonces agarras y le cortas aquí un pedazo y este pedazo es exactamente el mismo al que este que está acá si digamos que se llama margarita este jengibre es margarita es de esto y margarita es de esto lo mismo le pasa a la papa todas las papas cholas todas son cholas y entonces digamos que la papa chola es susceptible al gusano este blanco que se le mete ahí entonces todo cualquier gusano blanco se le mete y todas las cholas mueren y se acaban y esto pasa porque las papitas de estas solo fueron sembradas por la raíz y son igualitas entonces si algo le pasa a una le pasa a todas y no resiste y se muere y la perdimos pero que pasa que como vimos nosotros en el ciclo de las plantas la papa también florece y a veces cuando tienes mucha suerte vas a ver que produce una fruta el el Rogelio que es uno de nuestros guardiantes le dice el papalulo papalulu a esta a esta a esta frutita que crece en la papa y es bien interesante le saben polinizar los abejorros a las papas y entonces ahí se produce esta frutita que hay que dejar que madure como así como un tomate y entonces tú le puedes abrir esa a esa a esa frutita y le sacas las semillas y esas semillas puedes volver a sembrar y es interesantísimo lo que te sale porque te salen papas alargadas te salen unas que parecen las bolas de billar así como con vetas te salen de diferentes colores te sale una locura un montón de diversidad y de ahí a ti te toca empezar a seleccionar por cuál fue buena cuál resistió cuál te gustó el sabor el color cuál fue fácil para pelar cuál está buena como para un locro cuál está buena como para yapingachi cosas así esto se está haciendo mucho en una isla de chile que se llama chiloé y es bien interesante la experiencia que ellos tienen y a mí sí me encantaría ya empezar a hacer esto con con las redes semillas entonces en eso estamos como rescatando las semillas por semilla verdadera ya para que no se queden desactualizadas todas las papitas qué es lo que nos está pasando el año pasado era terrible no sé qué pasó pero todas las papas de pronto se secaron algo era y algo les pasaba yo no sé si era un hongo qué fue lo que les cayó pero todo se murió y la cosecha se perdió entonces por eso es importante hacer esto ahora tiene sí tiene sus ventajas poder sembrar de forma vegetativa por ejemplo tú tienes un durazno que te encantó que hace súper grande y jugosito y el sabor está buenísimo y entonces si tú le sacas una pata a ese a ese durazno y le injertas en otra en un patrón de durazno está garantizado que tú vas a tener el mismo vas a cosechar la misma frutita que la planta que tanto te gustó lo mismo pasa con cosas como las mentas hay mentas que que tienen un sabor súper especial hay oréganos con un sabor divino pero el rato que tú vas diciembre de la semilla te sale un sabor súper feo que dices qué pasó me han vendido otra cosa y no es así es simple y llanamente que el orégano hay un montón de especies de orégano y que florecen entonces vienen las abejas y ya cruzaron y te salió otra cosa y nunca salen parecidos del sabor a sus a sus mamás entonces si quieres que algo te salga idéntico por el sabor coges y le arrancas una patita al orégano y le siembra lo mismo con el romero con las rosas también hay otro que es la cucarda que es esta flor bien bonita hay gente que coge cucardas de diferentes colores y le injerta en un árbol de cucardas entonces injerta una rama otra negra y queda súper lindo porque el rato que florece el árbol te florece una rama de cada color entonces cuando tú quieres que te salga algo así para eso sirve la reproducción vegetativa ya eso con respecto a la vegetativa y de ahí yo más me centro como en estas cosas en semillas de adeveras de intercambio genético entonces por favor podemos Bayron seguir vamos para adelante estamos en la siguiente ya ya esto o sea bueno aquí donde puedes conseguir las semillas nosotros vendemos las semillas tenemos una página que se llama www.redsemillas.org y tenemos un catálogo de semillas que ahorita por la pandemia estamos actualizando otra vez porque las semillas en estos tiempos se están moviendo bastante bastantísimo entonces tenemos las semillas que las hemos clasificado por secciones y ahí pueden como como buscar y todo eso y hacemos envíos a todas partes del país pero también puedes crear comunidad o sea ahorita que no hay cómo enviar o sea yo por ejemplo a la costa no puedo enviar ahorita no puedo enviar fuera de Quito las semillas entonces es bien interesante que las semillas te hacen crear un grupo de amigos una comunidad para compartir entonces lo lindo sería que empiecen como a diversificar y que cada uno vaya como poniendo y guardando una semilla diferente que los vecinos no tenga para que luego todos como que se truqueen y se compartan las semillas y tengan un montón de diversidad porque no claro nosotros no comemos una sola cosa ¿no? y se necesitan medicinales y se necesitan las leguminosas y cereales y también necesitas flores y necesitas de dar de comer a las abejas y a las mariposas y a los colibrí entonces necesitas un montón de cosas entonces ¿dónde nomás puedes conseguir tus semillas ahorita? es como conversando así con los vecinos también te puedes conseguir en los mercados a veces sí venden así al menos acá en el mercado del Arenal sí hay personas que están vendiendo semillas de culantro de perejil y algunas cositas más ¿ya? los bancos estatales de semillas son bien difíciles son súper inaccesibles y tienes que ir con una carta y es como que no te dan nomás y la otra que vale mucho es cuando tú haces un paseo y te vas y recolectas yo he sacado un montón de plantas para mi huerta me he sacado del parter de las Naciones Unidas de ahí al frente del Estadio Olímpico Atahualpa en Quito me saqué un lirio como esos del Bangó un lirio azul hermoso y ahora ya no está en ese parter y la única guardiana de ese lirio soy yo entonces puedes ir así y ahora por ejemplo también tengo algunas flores por ejemplo esta que se llama Los Perritos de esa me saqué de la Plaza de la Independencia entonces con lo que te vamos a enseñar hoy tú ya puedes ir con tu fundita de semillas y ya todo listo para cosecharte hasta la planta que cae en el parter ni siquiera necesitas saber cómo se llama ni nada para poder traerle a tu casa porque te gustó entonces sigamos porfa a la siguiente página aquí está información sobre cómo germinar las semillas algunas bueno creo que esto va a ser tu otro taller de germinación y de que siembra directa y cosas así ¿no Pancho? sí semilleros es el tercer módulo en efecto entonces sigamos pasando porque yo no me quiero adelantar Fernanda preguntan ¿qué es el miso? sería bueno que les respondas ¿te parece? sí el miso es una raíz uff puede ser es inmensa o sea puede tener 60 centímetros de así pertenece a la familia Mirabilis Nictaginacea la misma familia que las bugambillas creo que es y su nombre se llama Mirabilis Expansa y es una es una raíz o sea es una especie como de papa súper 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 amarilla casi casi naranja así como un amarillo bien y es así como un poco arenosita y es súper rica súper súper rica yo le comí hecho puré y fue increíble el sabor entonces es como que fuera como que tuviera una cáscara medio como de camote pero la forma también es así como media alargada y es inmensa la planta tiene unas florcitas chiquititas blancas y nosotros en la red hacemos una cosa que se llama el rescate de semillas ancestrales entonces tenemos 10 plantas que estamos rescatando y el miso o tazo está entre estas entonces es bien rico y esta es una de esas cosas que no todavía no le conozco tan bien la que yo tengo está en flor y todavía recién hizo la flor como hace un par de días que le vi a la flor y es pequeñísima entonces todavía no les puedo decir cómo es la semilla pero ya ojalá ojalá me haga semillas de adeveras a ver si es que le puedo sembrar y ver qué pasa para poder reproducirle así y evitar que nos pase lo mismo que nos pasa con la papa no sé si contesté tu pregunta si son preguntas pero dale nomás yo así te pico si hay alguna pregunta que están haciendo ya ya entonces pásale nomás otra página más por favor ya bueno si ya cuando vamos a seleccionar nuestras plantitas para semillas por ejemplo en un parche de maíz eso ahí quedemos ya esto justo que estoy viendo el parche de maíz aquí entonces como les decía lo más importante cuando para que tú puedas producir semillas es que le dejes a la planta que florezca mucha gente se compra semillas y produce esas semillas digamos que se compran la lechuga o que se compran una selga o que se compran una remolacha entonces ya pasan yo que sé 50 días de que germinó y la remolacha ya está del tamaño que le gusta el mercado o para comerse y la gente ya le coge y le saca y ya se comió y la planta se murió entonces no le dejamos a la planta como cumplir su ciclo ya esa cosa tiene que madurar y luego hay que secarle y después de ella eventualmente va a florecer y por ejemplo la remolacha se poliniza por el viento entonces tienes que tener por lo menos unas 25 remolachas floreciendo para que ellas se combinen su polen y tú puedas tener las semillas de la remolacha y cosechar y volver a guardar y volver a sembrar ya entonces por eso es bien importante la polinización dependiendo de qué planta sea la polinización la hacen los insectos o pueden hacerla los pájaros los colibríes para todo lo que sea florcitas que tengan forma de campanita las mariposas también polinizan muchísimo hay flores que se abren solo de noche y esas son polinizadas por murciélagos y también por polillas y claro están las abejas están los moscos o sea hay las bungas están un montón de bichos que son los que polinizan y el otro grande polinizador es del viento entonces quisiera comentarles del maíz el maíz no sé si le han visto que es arriba tiene la flor macho el maíz es un caso como especial porque no tiene la flor completa la mayoría de hortalizas tienen la flor completa que tienen macho y hembra en la misma flor y se polinizan y no hay ningún problema pero el maíz sí es un caso complicado porque el maíz se poliniza por el viento entonces un grano de polen de maíz puede viajar hasta 15 kilómetros con el viento y entonces la planta de maíz no sé si conocen cómo es pero en la cima si le ven en la esquina inferior izquierda en la cima está la flor macho esta es la que tiene el polen y es como que fuera una antena y entonces en el lado derecho van a ver que está una florcita rosadita esa es la flor hembra y es como una axilita es como un pomponcito lleno de pelos que son los pelos del choclo en realidad entonces al maíz no le gusta autopolinizarse a él le gusta que sus granos viajen con el viento bien lejos porque el maíz sufre de una cosa que se llama depresión genética entonces como que se empieza a deformar el maíz y tú sigues guardando una y otra vez la misma semilla es como que te estuvieras cazando una y otra vez con tu prima y ya tuvieras un montón de hijos y ya no te salen muy bien los hijos ya te sale uno con tres dedos entonces necesitan intercambiarse esta información genética ya las semillas son súper cultas adentro de cada una de estas a ver les explico bien nosotros solo trabajamos con buenas semillas nosotros no usamos jamás en los días de la vida una semilla comprada en almacén y por qué no hacemos esto porque las semillas del almacén son semillas súper incultas semillas que no tienen información entonces imagínate que adentro de este granito del del frejo la espada hay una biblioteca inmensa él tiene todo con dorito todo mafalda tiene la enciclopedia británica tiene bricolaje tiene todo sabe hacer un montón de cosas es súper culto sabe hacer una buena menestra sabe enredarse sabe cómo hacer buen compost sabe un montón de cosas y entonces aquí viene otro frejolito y él en cambio él sabe en cambio cómo cocinar pasteles y sabe un montón de ingeniería y sabe un montón de otras cosas entonces las bibliotecas de estos dos cuando tú tienes una buena semilla una semilla campesina son diferentes este se sabe curar del frío este sabe aguantar el calor entonces el rato que estos dos se casan es chéverísimo porque el bebé el hijito de estos dos va a heredar un montón las dos bibliotecas entonces es increíble pero qué pasa cuando tienes una semilla convencional que te compraste en el almacén a esa solo les dieron el terruño y una enciclopedia y las dos tienen los mismos libros entonces es un aburrimiento es como el cromo repetido y no saben hacer mucho no saben construir puentes no saben saber rico no tienen nada de información son súper ignorantes entonces como no saben cómo hacer con el frío no saben cómo hacer con un exceso de calor se mueren y ahí se acabó lo que ellas saben es cómo funcionar con un pesticida químico y con un abono químico y eso es todo amigos no saben ni siquiera cómo saber bien y cómo gustarle al ser humano para que el ser humano le siga cuidando y siga comiéndose eso ya no saben entonces no tienen como esta fuerza ya por eso nosotros solo usamos las variedades campesinas que tienen que son súper cultas y súper diversas por esta razón ya también es una cuestión de soberanía o sea yo quiero que mi dinero y toda mi energía y todo mi esfuerzo vaya a mis vecinos vaya a mi gente se quede en mi país no quiero que se vaya a nutrir al señor de Agripac que es un señor de que es más es del cónsul del Reino Unido en Guayaquil o sea no entonces que se quede el dinero que se quede la soberanía alimentaria aquí que yo a mi vecino de acá de la comuna que se gane su platita por hacer esto por haber cuidado esto tanto tiempo en realidad son unos maestros entonces esa es la idea o sea cada dólar que tú que tú te gastas en comprar semillas o es en realidad un voto que tú ejerces entonces vota vota por el país en ese sentido no entonces ya por eso hay que hay que hacer todo y guardar nuestras semillas y seguir como intercambiándonos y que sigan circulando todas las bibliotecas y compartiéndonos todo este conocimiento ya entonces ¿qué es lo que pasa con el maíz? el maíz va a venir y sufre de depresión genética entonces no sé si han visto que empiezan a salir unas mazorcas así como con dos puntas ahí los de mi comuna dicen es hora de casarse porque hay dos entonces esto quiere decir que ellos van a tener que sacar sus semillas y llevarse lo más lejos posible e intercambiarse con otro campesino que tenga semillas ya cuando te empiezan a salir estas deformidades es que necesitan un intercambio y el maíz es uno de los que más más cultos es y que se agota se baja los libros se lee un montón de libros rapidísimo y ya a los dos tres años ya le parece cacho viejo ese libro y tiene una necesidad o sea se frustra mucho si no le das nuevos libros ya entonces el maíz como que no se quiere por esta razón polinizar a sí mismo entonces viajan los granos que están en la flor que está arriba viajan 15 kilómetros con el viento y la flor hembra está ahí receptiva entonces receptiva igual al viento entonces en cualquier parte de ese pelito de la flor hembra en cualquier parte el rato que ya cayó un grano de polen ese pelito se fertilizó súper fértil y formó su granito de maíz han visto que algunas mazorcas como que en la cima no tienen han visto que no forman los granitos y es porque a estos pelitos no les cayó el pelito es la entrada del ovario de esta botellita que le vieron en la foto de la flor entonces cada granito es una fruta de maíz ya y cada uno tiene su propio pelito que es el pelito es la entrada del ovario de la flor hembra y entonces con que cualquier polen de cualquier maíz le toque al pelito ya le fecundó y él va a ser un granito entonces para que te carguen bien tus choclitos tienes que ir le puedes acudir a la flor del macho en una en una funda de papel si quieres en un platito algo y después puedes ir en el platito con un con un pincelito coges ese polen y vas y hurgas así le pones ese polen en los pelitos de la flor en la parte de más del medio del pompón para que te carguen esos granitos que en la punta nunca se te forman ya entonces ahí eso es con el maíz y tener también ponerse de acuerdo porque si mi vecino de al lado sembró canguil y el yo sembré maíz suave para tostado y el de la loma de al frente me fue y sembró morocho nos fregamos porque el rato el viento sopla para acá y a mí a mi maíz suave se me amorochó entonces también eso es como para ponerse un montón de acuerdo con el maíz entonces mínimo para sacar una buena semilla de maíz tienes que tener 150 plantas y deberías sacar de 150 plantas el maíz si no apóyale a alguien que pueda como ponerse todo esto ya entonces sigamos por favor son las 9 con 16 vamos Fernanda para ver si es que unos está bien unos 10 minutitos más ya alguna cosa que quieran cubrir a lo mejor como conservas las semillas que sería otra de las partes importantes perfecto entonces sigamos avanzando en el en esto a esto esto les quiero enseñar que me habías pedido Pancho a ver tenemos esta familia que es la familia de los zapallitos y esta también es como una cosa bien importante ellos son como el maíz en la misma planta tienes flor macho y flor hembra entonces cuando empieza el zapallito a florecer uno se frustra porque dice que ves que ya salió la flor y no me da ni una sola fruta y es porque primero los que primero salen se abren son las flores macho entonces los machos no se embarazan entonces no pueden cargar la fruta que se acuerdan que les dije que es del embarazo entonces ahí donde dice bolsa ahí van a ver el tallo que está unido a la flor es un tallo que tiene como un redondito que es la forma del zapallo del zapallo o del sambo de la sandía o de la choccha del pepinillo del zucchini de lo que sea del melón va a tener siempre esa forma mientras que el tallo del macho no tiene esa pancita y así tú puedes saber cuándo es macho y cuándo es hembra voy a tratar de más tardecito compartirles una foto donde se pueda ver macho y hembra ya entonces ¿qué es lo que tú vas a hacer? después de un rato empiezan a salir las flores hembras en la planta entonces tú les distingues porque tienen este engrosamiento en la forma del zapallito o pepinillo o zucchini y entonces lo que vas a hacer es que al hombre al macho le vas a arrancar la florcita le vas a quitar los pétalos y te vas a quedar como o vas a usar el pincel o simple y llanamente le dejas así como todo su polen ahí y untas te acercas a la flor hembra y le untas el polen y así tú estás garantizando de que la hembra se embarace y te cargue y haga la fruta ya entonces desde allá se empieza a hinchar y todo para no estar desperdiciando los machos les cuento que las flores son buenísimas si les haces apanadas entonces les pones en una mezcla con huevo y les pones en la miga de pan y después les fríes y son deliciosas las flores se abren un solo día entonces tienes que estar a la chapesca están como así como cerradas y de pronto una mañana se abren así y ya a golpe de cuatro ya están otra vez así o ya están mustias y ya entonces tú tienes que hacerlas de abejo y polinizar y polinizarles así yo tuve todos estos bebés que son como zapallitos de calor nunca me imaginé que este iba a ser el mejor juguete de mi hijo de seis años es del platillo volador y es un zapallo es un zucchini en realidad entonces ya y para cosechar las semillas de estos tú tienes que ver que esté o sea le dejas pegado a la planta porque como te dije es un embarazo y esta es una planta que vive un año entonces tú le dejas y le dejas y le dejas y le dejas hasta que la planta se seque o si no hasta que esté como suelen decir jecho que es estar jecho que tú ahorita vas y le hincas la uña del la uña del pulgar y está tan dura la cáscara que no entra igual les tengo que contar que hay zapallos de cáscara suave pero la mayoría o sea los sambos y los zapallos que crecen acá en el frío tienen la cáscara dura entonces cuando tú le hincas así no te va a entrar el dedo y ahí sabes que ya está y le cosechas con un poquito de tallo también entonces ahí le dejas como unas dos semanas más que se madure así y para sacarle las semillas le abres pero no le trates de cortar todo para que no vayas a cortar semillas sino como que abres un poquito y de ahí vas como sacando un poco o abres un huequito y ya metes la mano y sigues sacando ¿ya? y después lo que vas a hacer es que les pones o sea vas a ver que hay unas semillas que nunca se formaron entonces les doblas y si se doblan esas no están buenas porque no tienen tienen solo como la cáscara y no tienen como el condumio que es el germen ¿ya? entonces hay una cosa que yo siempre hago con mis semillas porque la memoria es bien frágil no sé si aquí alcanzan a ver este es un zapallito verrugoso que llegó a mi huerta nadie le sembró y fue hermoso y fue grandote y es de este de semillas bien grandes entonces aquí yo le he puesto un masking con con la información entonces aquí dice zapallito silvestre verrugoso cucurbita máxima lo coseché en febrero del 2020 y y lo coseché a 2450 metros sobre el nivel del mar le di un número de lote que es del 4722 entonces ¿qué es lo que pasa? que las semillas son como las personas van a viajar y para que todos puedan viajar sin ser deportados necesitan un pasaporte entonces yo soy el registro civil de las semillas y les hago el pasaporte de semillas eso también está en si le puedes pasar Bayron cosecha limpieza protección población acá uy no sé qué número de página pero está sí bueno después les cuento cómo es lo del pasaporte pero básicamente el pasaporte es un papelito ahí está ahí está pasaporte de la semilla entonces ahí como ves maíz jatunzara fue cosechado en junio del 2018 en el cerro y la lo a 3200 metros sobre el nivel del mar y los que lo produjeron es del ecocentro Alpa Tarpuna entonces por favor acompañen todas sus semillitas con el pasaporte miren este es de los mismos Alpa Tarpuna es el pasaporte es el pasaporte te interrumpo un ratito si te parece si concluís en 10 para terminar este este clase nos falta 10 minutos ok y de ahí nos volvemos a reconectar con los otros expositores pero trata de concluir en 10 te parece entonces acompañen siempre con el pasaporte de las semillas ya y el pasaporte va a ir a lo largo de todo el proceso entonces se recolectan las semillas de las frutas que están maduras bien maduras cuando vienen una fruta si es de un tomate de un tomate bien maduro si es de un zapallo un zapallo bien maduro y en el caso de las cosas que vienen en flor y en seco se recolecta cuando ya está así súper seco como de este color ¿no? así y que suena y que ya hay que se desprende así la vaina ¿no? en el caso de la lechuga si le vieron está súper seca en el caso del perejil de la zanahoria el eneldo que es de este que es este del hinojo perdón es así entonces ya le ves que es color madera ¿no? estos son los rábanos acá ya me toca limpiar todo esto mira este color este recipiente es una laginaria es de la familia del zapallo y mira cómo te hace es lindísimo para plato entonces acá se vienen en vainas todo lo que viene en vainas rúcula la col el brócoli son de esta familia del rábano y tienen así en este tipo de vainas entonces todo cosechas bien maduro cuando ya está ahí por poco seco y marchitado y luego tienes que limpiar entonces para limpiar sacas de la vaina y le limpias para limpiar un zapallo sacas las pepas y les pones a secarse ¿no? entonces sacas así ¿ya? para limpiar el tomate tienes que hacer un proceso de fermentación entonces ya digamos que este está súper rojo y lindo le cortas en la línea ecuatorial no en el meridiano de Greenwich en la línea ecuatorial porque la línea ecuatorial va a abrir como todos los bolsillos donde vienen las semillas y a eso le vas a exprimir en un frasco en un vaso tratando de que no vaya la cáscara de aquí si el tomate tuvo mucho juguito el juguito solito del tomate se va a encargar de cubrir a las semillas y tú solo vas a tener que dejar ese frasquito hasta que una nata blanca se forme lo que estamos es llamando a las levaduras que están en el aire para que se coman esa gelatina que está alrededor de la pepa del tomate entonces del rato que se formó la nata es el indicativo de que ya tienes que lavarles a tus semillas de tomate porque las levaduras ya se comieron esta gelatina les lavas y les secas yo suelo secar en estas medias que eran de mi mami media nylon y les corté y les cosí entonces hice como unas funditas entonces les secas y pones así y yo les colgué en la línea de secar la ropa y ya están secados pero también puedes como una secadora de pelo así y ya no poner sobre papel toalla porque se pegan y se hacen grumos y es terrible y entonces aquí siempre el pasaporte aunque sea una cosa tan chiquita y aquí están las semillas del tomate siempre siempre el pasaporte porque la memoria es frágil y así entonces luego para almacenar igual siempre acompaña el pasaporte aquí tienen ejemplos tengo este este tomate con su pasaporte la fecha de cosecha el número de lote que le di aquí está la lechuga hoja de espada también con su con su frasco bien cerrado acá tengo alguna otra lechuga que es la lechuga romana verde es importante que los frascos sean de vidrio y que estén bien cerrados verás hay semillas que son más susceptibles a gorgojos entonces a mí me gustan estas que tienen las tapas de mermelada que hacen como un vacío entonces para guardar cosas como cereales o como sí como maíz o fréjoles también le pones aquí a los fréjoles y puedes prender un algodoncito con prendido así como yo le pongo un poco de alcohol le prendo y le pongo prendido y le tapo rapidísimo entonces ahí se apaga y consume todo el aire que está aquí y crea un vacío entonces ahí les ahogo a los gorgojos y a todos sus huevos entonces así no pierdo porque no sabes la cantidad de lotes que yo he perdido debido a pulilla y gorgojo entonces por eso me gustan estos frascos pero las semillas se tienen que almacenar en un sitio oscuro entonces a estos yo les pongo unos muebles que tienen puertitas y es como es como un librero con puertas entonces les pongo aquí y les tengo dividido por secciones entonces hortalizas y ahí van todas las lechugas juntas todos los tomates juntos y así de todas las variedades que tenemos y les cierro las puertitas entonces solo saco cuando estoy empacando los sobres y estos son nuestros sobres ahí no sé si se ve este es el sobre para la sección de hortalizas entonces ahí dice el nombre de la semilla el nombre científico la fecha de la cosecha y la altitud porque acá en el Ecuador nosotros nos basamos mucho en la altitud o sea cosas que se dan a 3,800 como machuas quizás acá donde yo estoy a 2,400 no se den bien entonces no quisiera que la gente se desilusione y que piense que no puede sembrar cuando en realidad sí puede sembrar pero quizás tiene que tener la mente abierta de que le va a adaptar esa semilla lo que tú me decías Pancho que allá en Riobamba o estás cultivando tomates y que se te ha dado muy bien en Balcón en el frío de Riobamba y aunque se piensa que el tomate de ley necesita invernadero y que solo es de calor sí se puede o sea sí hay variedades resistentes al frío y cosas así entonces es cuestión de probar y de ir con esta mente abierta de no frustrarse y decir voy a tratar otra vez y voy a tratar o le pongo una piedra para que agarre el sol o por último le pongo un plástico ahí a la planta o alguna cosa entonces le caliento de alguna manera pero siempre como guardar esta cosa linda esta ilusión de sí se me va a dar y también en el último minuto por favor ya entonces con eso yo creo que ya está ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? vamos al último enlace ¿no es cierto? viene el último enlace el último enlace vamos a tener yo quisiera que en el último enlace tú tengas cinco minutos Fer para que remates ideas fuerza ¿no es cierto? cinco minutos en el último enlace de ahí le toca a Paulina que tiene nueve minutos le toca a Edmigio de Loja Paulina de Ambato y remata Javier Nera de Río Bamba entonces en el siguiente enlace estamos cerca de 80 personas enlazadas en el siguiente enlace por favor usa tus cinco primeros minutos para rematar ideas fuerza y con eso nos vamos con los otros compañeros Fer ¿te parece? les esperamos a todos entonces eso sigue si se acaba todos nos reconectamos inmediatamente dale Fernanda sigue por favor ya entonces gracias Bayron gracias bienvenida nuevamente vamos gracias entonces bueno para resumir decirles que se pueden descargar esta guía que explica todo súper bien en nuestra en la página www.allpa.org y también contarles que vamos a hacer un curso ya mismo en junio para que estén pendientes toda la información es del festival Madre Semilla van a haber un montón de cursos va a haber cosas de suelo va a haber nutrición va a haber reproducción va a haber voy a dar también cosmética natural entonces son webinars gratis para que se metan y hay más información en nuestra página www.redsemillas.org entonces ya para resumir las semillas están en sus manos el conocimiento está en sus manos se puede sacar de la mayoría de cosas el primer secreto para sacar es dejar que la planta vaya a flor después dejar que asegurarse que se polinice luego se cosecha se cosecha una cosa que esté sana que esté buena y que esté madura esa es la clave que esté súper súper madura luego le sacas le limpias a la semilla le fermentas en el caso del tomate o simple y llanamente deja secar a la sombra en el caso de zapallitos en el caso de lechugas y cosas así y el último es le almacenas y le almacenas en el frasquito y la clave es siempre con el pasaporte y si se puede hacer para que se intercambien igual pongan el pasaporte porque siempre es muy bonito a veces uno se intercambia con gente de otro lado nos ha pasado en el 2004 nos pasó que intercambiamos con maíz de Bolivia y el maíz de Bolivia era maíz que estaba con cultivado con químicos que era híbrido entonces quizás si es que hay un tiempo de preguntas ahí les puedo comentar qué es un maíz híbrido qué son las semillas híbridas y qué son las semillas transgénicas también para que ustedes sepan pero si no y si quieren como más a profundidad del curso de semillas que vamos a dar por favor métanse a nuestra página en red semillas.org para que ya se inscriban al curso ya eso es todo por mi parte muchas gracias Fernanda Meneses agradecerte a nombre de Terraza Viva la red de huerteros de varias ciudades del país igual a Javier Carrera Fernanda preguntitas concretas que nos han hecho dónde pueden obtener el folleto y dónde pueden comprar las semillas en Quito dónde pueden obtener este folleto que está exponiendo cómo acceden a ese link y cómo y dónde pueden comprar las semillas en Quito ya en el folleto es por favor visita y suscríbete y el rato que te suscribas gratuitamente puedes te va a llegar al correo que tú pongas el folleto este entonces la página es www.allpa.org Alpa quiere decir tierra en quichua entonces entran se suscriben es una revista Alpa es una revista de agroecología permacultura soberanía alimentaria eso gracias entonces ahí el rato que te suscribes ya te llega tu correo electrónico esto y la otra página es www.redsemillas.org esa es la página de las semillas de la red entonces ahí está alojado el festival madre semilla que es esta red semillas.org es y ahí está alojado el festival madre semilla entonces puedes visitar ahí y si pinchas en la esquina superior derecha ahí vas a ver semillas de insumos y sigues pinchando hasta que llegues al catálogo de semillas entonces ahí puedes ver las semillas que tenemos al momento en Quito puedes comprar en la tienda el Guairuro que está en la calle Juan de Dios Martínez Mera N35 120 y Portugal es atrás y a la izquierda de la iglesia de Fátima en la tienda se llama Guairuro que es esta semilla que es como no sé si han visto los collares amazónicos es la que parece un chocho y es roja con negro es del Guairuro y entonces ahí pueden conseguir las cositas también estoy actualizando el catálogo por eso no lo van a encontrar ahorita pero ya ni bien se abra para provincias también podemos enviar y también me pueden los que están en Quito y quieren como acceder también pueden hacerme sus pedidos ahí está en el catálogo está toda la información entonces si visitan esas dos Fernanda te queremos agradecer pero continúa con nosotros muchos mensajes de agradecimiento a ti Fernanda muy motivadora así que desde cada uno que estamos en casa te damos un abrazo más que un aplauso un abrazo de gratitud por compartir es otro de los principios justamente el conocimiento individual colectivo y construir en comunidad ¿no es cierto? los principios de estos pasatorios un abrazo Fernanda no nos despedimos porque vas a seguir en línea por favor vamos con Paulina López luego con Edmigio Valdivieso y finalmente desde Río Bamba Javier Mera Paulina López cuéntanos tu experiencia desde Ambato cómo tú cosechas semillas se puede decir cómo las conservas a esas semillas y cómo estás trabajando con las semillas desde tu experiencia cuéntanos entonces Paulina López desde la ciudad de Ambato por favor ¿estamos Paulina? Sí, hola buenas noches bienvenida qué linda Fernanda muchísimas gracias fue súper motivador me sentí como en un cuento todo el tiempo bueno mi experiencia ha sido más como una cuestión personal yo preparé también un videíto que me quedó un poco largo y le corté le aceleré le hice 10 mil cosas no sé si el video funciona por su lado o no porque yo creo que el video es como un poco cuenta un poco más mi experiencia un poco desordenado un poco editado al al corte brusco pero eso tiene un poco de mi experiencia rápidamente quiero contarles que yo también tengo mucho interés por el maíz ahora que que Fernanda nos cuenta yo como mi familia sabe que a mí me gustan las plantas muchas veces me regalan estos sobres de plantas comerciales y bueno creo que de ahora en adelante voy a decir si vienen plantas que sean plantas seguras que no vengan de estas casas comerciales porque yo también cuando he comprado semillas por mi cuenta no en super maxis o no en ese tipo de cosas he tratado de ir también a zonas agrícolas machachi o zonas donde yo sé que la semilla puede ser un poco más segura podemos pasar un rato la presentación que es cortita antes del video y después les comparto ahí mi video con mi voz de ardilla siguiente no sé bueno este es un poco mi semillero es un semillerito que armé y a partir del cual saqué varias plantitas ahora como les dije otra vez tengo un problema porque lo que ya pasé a la tierra algunos pájaros se lo han comido y del lado derecho pueden ver un poco lo que son mis semillas cortadas truequeadas regaladas compradas y reproducidas por mi misma en el video las van a ver un poco más detenidamente siguiente bueno también en la reproducción sexual igual la reproducción sexual necesita de dos individuos y parte desde que la raíz sale estas son fotos mías son maíces ahora gracias a Fernanda ya sé que al maíz le gusta estar acompañado cuando tú explicabas que a veces le salen pelitos por la mitad yo dije ay está describiendo a mi maíz porque justo yo tengo un maíz de las semillas requeadas de las semillas especiales digamos para cuidarlas he estado dos siembro dos maícitos y sale una sola planta o por ahí dos pero solas ahora ya estoy pensando en que pondré unas tres para que salgan tres o más plantas en mi huerto chiquito siguiente estas también son un poco de las plantitas que he tratado de reproducir mis maíces mi semillero y estas de abajo es un tipo de frejol que le dicen porotón o chacha fruto en Colombia y es como igual un frejol nativo a mí me interesan bastante las plantas nativas tratar de recuperar porque creo que el mercado es como racista entonces uno siempre ve el maíz perfecto el frejol perfecto el maíz amarillo y no no ve esa diversidad que es hasta bonito no sé entonces también estoy en búsqueda y las siguientes son unas experiencias de reproducción asexual que es en lo que más me he movido soy una experta que sé yo ladronzuela de plantas de parques la otra vez leí un reportaje en el periódico de ambato que decía que al municipio le cuesta no sé cuánto la gente que destruye los parques yo dije ay no soy una estadística y después yo misma me consolé diciéndome no pero a las plantas les gusta porque a fin de cuentas yo las reproduzco no es que las destruyo o arranco porque sí yo termino con esas plantas en mi casa las regalo las pequeo entonces así limpié mi conciencia no sé la siguiente bueno que son estas no tenía muchas fotos para hacer esta presentación por lo que hice el videíto pero todas las que ven ahí son reproducidas a través de pequeños hurtos de plantas o donativos de plantas o sacarles hijitos a las plantas y como en cactus es con lo que más he hecho también puse esa imagen de freehogs porque justo es con lo que más he practicado cactus suculentas y ese tipo de cositas y creo que ahora sí podríamos ir y la siguiente creo que hay una siguiente donde está mi asistente esta es mi canina asistente siempre me está acompañando en todos mis procesos de cultivo y este es un diseño que me gustó y que lo quería compartir también de crear huertitas en circular y bueno creo que para cerrar el video que como les digo está un poco abrupto traté de acortarle acelerando un poco la voz por eso van a oír la voz de ardilla pero ahí les cuento un poco más de mi experiencia gracias paul y vamos con el video hola soy paulina y les voy a hablar un poco acerca de mi proceso personal sobre reproducción de plantas de manera sexual y asexualmente como verán ahora les estoy haciendo un videito de mi banco de semillas les voy a mostrar un poquito estos son algunos tipos de maíz que bueno los compré porque estoy interesada en reproducirlos como pueden ver el maíz negro el maíz morado este maíz que creo que se llama pico de gallo o algo así son unos granos súper grandes y bueno estas semillas que ven ahora en pantalla estas son del pueblo zaraguro son traídas de esa parte del ecuador también tengo algunas rescatadas por ahí por mí o hecho intercambio con amigas este es maíz amarillo girasol zanahoria estas son compradas esta es remolacha ambas son remolachas pero de distintas compras coliflor esto es culantro o cilantro este es comprado y este es reproducido por mí esto es rábano estas también las reproduje yo yo las coseché y las pensé específicamente para semillas es un frejol negrito también este es cacao que me lo traje de un viaje que hice por ahí rescaté las semillas y me las traje estos son algunos tipos de maíz como ven algunos mote maíces de distintos colores que intercambié con un amigo y con este mismo amigo intercambié estas variedades de frejol donde pueden ver tengo desde payares muy grandes hasta este muy chiquitito que no sé ni siquiera cómo se llama plomito y este rosadito también intercambios con amigos mi primo al darme este maíz me dijo que seguramente no funcione porque ya tenía más de un año la mazorca que igual fue pensada para sacar semilla pero que como toda plantita toda semilla todo ser vivo tiene un tiempo de vida y al estar un año ahí latente tal vez no funciona le hice este proceso le dejen agua y ya tiene una piecita chiquita va a salir germinó es decir aún vive esta semilla aún funciona después de hacerle este proceso por agua espero poder sembrar un pequeño maizal estas de aquí son semillas de pasto de un cester muy bonito y estas de acá también son productos de un ejí que no me lo comí dejé que se seque y después le saqué semillas y todas las que ven por acá son plantitas que me han regalado mi familia este es mi semillero donde ustedes pueden ver que ahora tengo unas cuantas lechugas moradas estas lechugas también yo rescaté las semillas pero es mi prueba de que uno puede reproducir semillas en casa y funcionan esta es una cúrcuma que estoy tratando de reproducir también mejor no le saquemos a que esté ahí tranquilita pero bueno la cúrcuma es reproducción asexual en cuanto a la reproducción asexual de las plantas yo tengo bastante práctica sobre todo con lo que llamamos cactus y suculentas de estas muchas de las que están viendo esta por ejemplo esta 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 de aquí esta esta de aquí es la misma de acá bueno esta todas las que aquí pueden ver y básicamente lo que hice es cortar en esta zona de aquí un corte transversal o a veces directamente desde la hoja y ponerla en sustrato con abono y de esa manera la reproduzco esta planta muy bonita que se llama esqueleto es también producto de una reproducción asexual y ahora yo creo que incluso ella me pide que le ponga más tierra o la siga reproduciendo ustedes pueden ver estos puntitos aquí esos son posibles raíces si uno decide sacar hijuelos puede hacerlo de ese modo y como ven ya empieza a tener hijitos uno de estos hijitos yo le saqué y ahora está independiente son plantas fácilmente reproducidas esta ruda también le hice un proceso de realmente fue un proceso de poda pero le puse en agua y como ustedes podrán ver ahora ya está por sacar por sacar una raíz pueden notar que el corte es un corte transversal yo no esperaba reproducir realmente la ruda tan solo la estaba podando no sé cómo se llama esta planta pero igual la corté del patio de la casa de un amigo y como ven ya tiene raíz ya me está pidiendo trasplantarla y yo lo único que hice es ponerla en agua de hecho como verán que vergüenza ni siquiera le he cambiado el agua lo ideal es ir cambiando el agua para que las raíces no se vayan a podrir y crezcan de manera adecuada cedrón madre y su plantulita remolacha como ya ha pasado su tiempo digamos de ser cosechada ha empezado a sacar nuevas hojas entonces el plan que yo tengo de esta para esta remolacha es reproducirla cortando alrededor de cada nueva plantulita posible plantulita y hacer una reproducción asexual de esta remolacha esto era una coliflor que no le coseché a tiempo dejé que se pase para poder reproducir la semilla para yo poder sacar la semilla a esta planta necesito dejar que se seque por sí misma que haga su proceso normal el otro día yo ya le arranqué un poquito para poder mostrarles cómo se va haciendo en la sesión anterior son alrededor de 12 semillas de 10 semillas de una sola vainita para terminar les voy a mostrar este jengibre que también va a ser reproducido asexualmente como ustedes ven ya tiene ahí como unas pequeñas vainas la verdad no sé cuál sea yemas creo que sería la palabra adecuada se nos acabó el video vamos agradecerte esa es como mi experiencia muy del de la autodidacta y muy de del interés no de estar práctica y error pauli cuéntanos desde cuándo desde hace qué tiempo tú estás porque tú te has concentrado mucho sí en la reproducción sexual pero principalmente en la reproducción asexual o vegetativa de las plantas hace cuánto tiempo vienes haciendo eso y desde dónde te nace esa afición por hacer eso bueno a mí la verdad es que siempre me gustaron las plantas siempre siempre de hecho mi papá pensó que yo iba a estudiar agronomía cuando acabé el colegio pero como que gané fuerza cuando hice una pasantía profesional en un centro que rescataba saberes andinos y ahí compartí mucho con un agricultor de machachi entonces él me enseñaba cosas como si tú ves una araña blanca caminando por el terreno es que va a ser un buen tiempo de cosecha o también veía las nubes y si las nubes parecen que están como surcos quiere decir que es un buen tiempo para sembrar porque va a haber buena lluvia entonces es como que me motivó mucho y durante el tiempo que yo viví en Quito traté de tener un huerto a base de semillas de semillas y después bueno estuve por fuera del país que se yo y cuando volví volví a casa de mis papás pero ellos no tienen espacio para el jardín pero no no lo hacían efectivo entonces no se me ocurrió de primera volver a comprar semillas porque según yo iba a volver a viajar iba a volver a salir del país pero al ratito empecé a por ahí caminaba y decía esa flor está muy linda y es tiene capacidad de ser reproducida entonces empecé a sacar hojitas les ponía ahí como en una mezcla de sustrato de coco con abono y veía que se me daba como por ejemplo la ruda que les mostré realmente yo no esperaba reproducir la ruda sino que dije bueno ya que le podé pongámosle en agua a ver qué pasa y funcionó y así he estado haciendo también con plantas de interior entonces eso me motivó empecé a tener más plantas de las suculentas y ese tipo y después también ya empecé a conseguir semillas una vez me pasó que compré capulí estuvo súper rico súper dulce y dije voy a guardar estas semillas por si acaso y las puse como quien no quiere la cosa en una tarrina con tierra y se dieron varias plantitas entonces de estas plantitas regalé amigos y empecé a experimentar con una pretendí hacerle un bonsai realmente no progresó se me murió el intento de bonsai y después tengo otra que chuta no le mostré en el video pero tengo una que igual está en maceta porque no tengo más espacio para árboles pero funcionó y está ahí creciendo entonces ha sido mucho el jugar es como mi espacio de desestrés del trabajo también entonces paso ahí jugando probando viendo qué pasa a veces leyendo cuando tengo tiempo o viendo videos de cómo hacer eso y ya eso estoy con audio bueno paoli de igual manera te damos un abrazo a nombre de terraza vive de todas las redes de huerteros tú eres de la red además de la red de huerteros de embato así que te damos un abrazo y te agradecemos por tu experiencia una linda experiencia también y seguimos articulando nos vamos entonces Bayron por favor con Edmigio Valdivieso en cambio desde Loja Edmigio y finalmente se prepara Javier Mera desde Río Bamba Edmigio Valdivieso tenemos un problema Edmigio el archivo que nos mandaste no se nos abre pedirte de favor que a lo mejor tú desde allá nos puedas comentar con el archivo que tienes de tu computadora nos puedas más bien comentar te parece un diálogo más bien gracias bienvenido tú eres de la red de huerteros de Loja bienvenido Edmigio Valdivieso muy bien muchas gracias buenas noches te invito a abrir el archivo tienen que por favor permitirme darme acceso para poder compartir la pantalla está bien podemos hacer está habilitado para que pueda compartir como hizo Fernando está habilitado le puedes compartir Edmigio ya estás habilitado si tienes audio si nos escuchas Edmigio si si lo escucho ya dale mientras tanto ya te habilitaron para que tú puedas compartir la pantalla ya desde tu computadora si tú le ves ya estás habilitado puedes ya proyectar tú mismo muy bien estamos mientras tanto puedes irnos comentando hasta que se se te ponga hasta que se te ponga la pantalla o podemos hacer lo siguiente Edmigio hasta que prepares eso si tú quieres puede ayudarnos Javier Mera que él no tiene presentación ya está bien está bien está bien gracias prepárale Bayron con Edmigio la presentación de Edmigio mientras tanto y Javier Mera estás también listo como para comentarnos tú no tenías presentación tú viajaste desde Ibarra llegaste recién a Carriobamba cuéntanos más bien tu experiencia cómo cosechas cómo mantienes cómo conservas semillas sexuales y asexuales Javier Mera de Riobamba por favor buenas noches con todos con todas este muy motivador esta charla te cuento que estoy despierto de las 5 de la mañana y acabo de llegar me pegué un baño y me senté aquí para compartir con ustedes un momento bueno yo quisiera un poco hacer un comentario acerca de cómo guardar cómo cuidar en este caso semillas sexuales y también semillas de material vegetativo entonces diferenciando en el caso de las semillas sexuales por ejemplo lo que son plantas autógamas de lo que son plantas las plantas autógamas son las que se autofecundan nos lo dijo Fernanda y estas no tienen la necesidad evolutiva de cruzarse entonces normalmente se reproducen en sistemas agroecológicos en donde las perturbaciones ambientales no son tan drásticas y no necesitan entrecruzarse al contrario las alógamas en cambio están expuestas en ambientes muy diversos muy adversos y esa adversidad ambiental ha hecho que estas semillas requieran necesiten entrecruzarse sin embargo la industria de la agricultura nos ha tratado de quitar muchas opciones de las que Fernanda nos mostró por ejemplo y darnos solamente determinadas semillas en teoría decimos las semillas mejoradas sin embargo estas semillas si bien pueden tener una respuesta en cuanto a rendimiento en cuanto a características de determinados tipos de uso sin embargo estas semillas como nos decía Fernanda responden siempre y cuando se aplique un paquete un paquete un paquete que normalmente muchas veces es químico y en otras ocasiones confinado determinadas condiciones ambientales por eso hay que para poder producir determinadas variedades o determinadas sin embargo tenemos la posibilidad de tener una gran variedad de material que se puede seguir cultivando ahora una de las en el caso de las semillas sexuales una de las condiciones que hay que tener en cuenta es el tema del secado porque un alto contenido de humedad puede deteriorar la viabilidad de las semillas recuerden que la semilla es un organismo vivo es un embrión que está vivo y está dormido alimentándose poco a poco de las reservas que tiene alrededor del embrión y obviamente dependiendo del tipo de semillas existen semillas bueno unas que se llaman ortodoxas que uno las puede guardar hasta 100 años condiciones este y a veces ni siquiera extremas como en los bancos de germoplasma se ha encontrado vestigios por ejemplo de semillas que han sido rescatadas de maíz por ejemplo o en en medio oriente de semillas de cereales por ejemplo que después de 400 500 años estas vuelven a germinar es decir hay ese poder que tiene la semilla y yo diría que la semilla es uno de los inventos más grandiosos que ha creado la naturaleza porque esta información como decía Fernanda viene ya en las enciclopedias guardada codificada en el interior de la semilla y solo necesita estar en un ambiente apropiado para expresar esas condiciones entonces estas semillas por ejemplo estas semillas ortodoxas que son por ejemplo la cebada el trigo el maíz pueden almacenarse por mucho tiempo siempre y cuando tengamos el cuidado de bajar el contenido de humedad del gran en este caso los contenidos de humedad apropiado están alrededor del 12% y una forma de determinar que el contenido de humedad es del apropiado es por ejemplo en los vasos que nos mostró Fernanda en esos vasos de vidrio uno puede ponerle sal pone los granos ahí dentro les agita y si ve que la sal se pega en las paredes del vaso significa que todavía el contenido de humedad es alto y eso puede deteriorar un poco la viabilidad del embrión entonces el secado es importante pero también hay otras semillas semillas sexuales también que en cambio no se pueden almacenar no se pueden secar no soportan el secado si uno la seca se mueren y estas semillas se llaman semillas recalcitrantes el cacao por ejemplo es una semilla recalcitrante si tú la sacas de la mazorca la secas perdió la viabilidad ya no se puede volver a sembrar las semillas de cacao y las recalcitrantes tienen que volverse a sembrar de una manera rápida a veces frescas sacándolas de la mazorca se las pone a germinar y se las siembra y en estas en cambio hay que tener cuidado en este caso con las condiciones de humedad con las que se van a reproducir para que no se dañen también hablarles aparte de las semillas sexuales tenemos en las semillas de material vegetativo y el material vegetativo Fernanda nos decía es un material que claro por no cruzarse por ser una reproducción clonal va a heredar los problemas que tiene su progenie sus descendientes en este caso si existe una susceptibilidad a una enfermedad a una plaga o un virus esa susceptibilidad se va a heredar y esas poblaciones van a heredar esos problemas pero existen formas que muy sencillas que nos permiten mantener en este caso la calidad sanitaria de este material vegetativo les voy a poner un ejemplo yo he trabajado mucho con papa y la papa es un la semilla de papa es un tubérculo es un tallo modificado es un material asexual ¿no es cierto? y obviamente si todos conocemos que la papa el tubérculo se siembra en la tierra y en la tierra se reproducen etcétera ¿no? entonces una de las enseñanzas que nos han dado los nuestros campesinos es la rotación ¿no? entonces ellos siempre nunca siembran un cultivo y al año siguiente siembran el mismo cultivo ¿no? más bien rotan los ciclos para que el suelo descanse y para que también este las semillas no se enfermen ¿no? pero también este una de las formas que nosotros podemos utilizar para curar de alguna manera evitar que nuestras semillas se dañen este son por ejemplo el someter al sol ¿no? al verdeamiento o al endulzamiento ¿no? entonces si la semilla de papa la sometemos al verdeamiento esto genera que se que se genere una capa de solanina esto evita que los gusanos dentro se hace amargo no sé si alguno de ustedes ha pelado una papa verde y la trata de comer y es amarga ¿no? entonces ese amargor también repele en este caso los insectos pero también ayuda a sellar y ayuda a cicatrizar este posibles problemas que puedan venir acompañados de de hongos por ejemplo que son uno de los mayores problemas que se tiene ¿no? se puede reproducir de manera sexual también por ejemplo cebollas y ajos ¿no? y si es que ustedes lo han hecho muchos de nosotros las cebollas y los ajos más de pudriciones ¿no? y cuando nosotros este queremos manejar esos problemas igual el endulzamiento el verdeamiento ¿no? a través de la zona ayuda a mantener a mejorar estas condiciones ¿no? la cebolla de bulbo por ejemplo tiende a este a podrirse ¿no? y es conveniente limpiar un poco las las capas superiores y dejarle a que se a que se asolee a que se endulce ¿sí? ojalá en una superficie de tierra ¿no? para que no no exista una especie de de quemazón porque cuando se pone en el asfalto o en el cemento tiende a quemarse ¿no? entonces podemos aprovechar el sol para limpiar en este caso estos materiales ¿no? lo mismo sucede con el ajo ¿no? el ajo es muy difícil que lo podamos cultivar en las huertas de las de las casas por ejemplo siempre se va a podrir ¿no? incluso a mí se me ha podrido en algunas ocasiones pero si hacemos una correcta solarización ¿sí? esto ayuda a manejar estos problemas ¿no? y es posible que los podamos volver a sembrar otros materiales de reproducción vegetativa son estacas por ejemplo ¿no? y las estacas este normalmente la forma en la que las almacenamos por un corto periodo de tiempo hasta su disposición final en el campo en una maceta en donde sea ayuda también si las colocamos de una manera correcta ¿no? muchas veces nosotros tomamos las estacas de mora por ejemplo o de papaya o de babaco ¿no? y las almacenamos de manera horizontal ¿algo me quieres? sí solamente una inquietud en un minuto más o menos se cierra este enlace ¿no? el rato que se cierra volvemos contigo volvemos a reconectarnos que sería la última reconexión en donde terminaría Javier y finalmente Edmigio ¿no? y si alguien tiene alguna pregunta listo sería lo más rico también así que en un minuto menos de un minuto se cierra así que continúa por favor y todos nos volvemos a la última reconexión porque con esa ya terminamos ya ok entonces hasta que se corte yo decía que las destacas normalmente deben ser guardadas de manera vertical ¿no? nunca de manera horizontal ¿por qué? porque los compuestos en este caso que existen en el interior y que ayudan en este caso a consolidar las reservas que las nuevas yemas van a necesitar estos deben ubicarse o deben decantarse en la parte inferior ¿no? entonces estacas de babaco por ejemplo estacas de papaya de chamburo por ejemplo ¿sí? tienen que ser cortadas obviamente es un material que tiene mucha agua y hay que tener cuidado para que no se pudra entonces yo normalmente lo que hago es ponerlas en cartones ¿no? pero de manera vertical ¿no? se las guarda una vez que se forma una cicatriz una llaga ¿no? en la parte este infe están listas para ponerlas en este caso en un tratamiento de invivisión en agua primero y luego ya el sustrato ¿no? que puede funcionar así ¿no? entonces eso se hace con babaco eso se hace con papaya eso se hace con mora también y con muchas ornamentales también ¿no? que se reproducen por estacas ¿no? el momento en el que nosotros las guardamos de manera horizontal normalmente este los compuestos se decantan en un solo lado y en el momento en el que nosotros las sembramos normalmente este lado en el que fueron almacenadas es el lado en donde van a salir las yemas más vigorosas y en el otro lado pues van a salir yemas este es el último enlace después de Javier viene desroja Migio Valdivieso y con esto preguntas y terminamos Javier estás ya conectado por favor Javier si pones audio le damos audio Javier le veo que si está ya conectado ya tiene audio ya Javier vamos audio si te pones video Javier también para verte por favor no se le escucha no se le escucha Javier no se te escucha Javier Javier no se te escucha Javier si pones audio por favor activas tu audio para poderte escuchar aló Javier no le escuchamos a Javier no voy a quitarle el audio y volverle a activar para ver si se arregla por favor aló puede hablar Javier por favor hola ahí se le escucha ahí está bien hola hola ahí sí 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 se escucha Javier ahora sí ya ok gracias Javier si puedes repetir porque no se te escuchó nada entonces reinicia nuevamente este segundo momento por favor Javier bienvenido ya muchas gracias bueno este hacía hincapié en el tema de almacenamiento en este caso de material vegetativo para la reproducción asexual no por ejemplo estacas por ejemplo estolones no por ejemplo tubérculos raíces no siempre a pesar de que lo mejor sería tener semilla sexual para seguir este teniendo una nueva versión de las características que esos materiales pueden heredarnos sin embargo hay características que la gente las aprecia mucho no entonces este por ejemplo hace poco yo coseché una una papa y la vendí en una red local y mucha gente me decía quiero que nos vuelva a vender esa papa pero tiene que ser esa misma porque el sabor este es el que nos gustó no este obviamente eso implica manejar de manera apropiada en este caso estos materiales para que no tiendan a degenerarse no entonces entendemos como una degeneración a una acumulación progresiva de patógenos de plagas de enfermedades de virus no que por estar estas plantas expuestas en ambientes muy simplificados ecológicamente tienden a agarrar estos problemas pero cuando nosotros tenemos estos materiales en ambientes ecológicos muy diversificados estos problemas tienden a reducirse entonces yo finalmente quisiera mencionar y motivar el hecho de que exista el interés de varias personas en producir su propio alimento porque primero que es una forma de experimentar de conocer de cultivarnos el momento en el que cultivamos una semilla aprendemos y aprendemos un montón de cosas que nunca más nadie o ningún libro nos puede volver a enseñar también cuando cultivamos sentimos un poco la independencia de un sistema que muchas veces tiende a orientar nuestro estilo de vida nuestro consumo hacia determinados productos normalmente nos guiamos por los modelos que nos ponen como hasta cierto punto impuestos a veces para poder consumir determinados productos pero es a la larga reduce nuestra resiliencia hoy en día que estamos viviendo esta crisis global hemos visto como sería mucho más fácil si nosotros tuviéramos un porcentaje de nuestra alimentación asegurada en nuestra propia casa en nuestra propia este en nuestro propio en nuestro propio espacio en el que nos desarrollamos les cuento así por ejemplo yo cultivo algunas cosas y mucho de lo que hoy mi familia está comiendo proviene de lo que estamos cultivando entonces si bien es cierto hace poco tiempo estuve un par de meses sin trabajo obviamente sin un salario pero la posibilidad de tener cultivos nos ha mantenido de alguna manera estables a nosotros y eso es algo que está sufriendo nuestro pueblo en muchas ocasiones si no tiene nada que comer pues realmente está perdido y obviamente tendrá que seguir enfrentándose a este sistema entonces una manera de ir solucionando el problema en el largo plazo es cultivar nuestros propios alimentos y para cultivar nuestros propios alimentos necesitamos partir de lo primero que son las semillas entonces tratar de seleccionarlas tratar de Fernanda nos decía hay que hacer una selección positiva de semilla si tengo 10 plantas de las cuales quiero reproducir de tomate por ejemplo se me ocurre no voy a sacarlas voy a elegir las mejores plantas las que sean más vigorosas las que un mejor rendimiento me dieron un tomate más rico más precoz etc esas características las voy a inducir y voy a seleccionar el material en base a a estos caracteres positivos entonces este y incluso cuando se tiene poblaciones de plantas incluso enfermas la selección positiva ayuda a recuperar en este caso el potencial genético que puede tener un material entonces son cosas muy sencillas este que empiezan con con algo de interés con algo de iniciativa y como decía Fernanda que me gustó mucho su su charla que no hay que frustrarse esto es un aprender de día a día a veces las cosas no salen como uno piensa pero uno puede seguir experimentando y aprendiendo me voy a quedar por ahí y saludar a todos también Javier agradecerte mucho Javier es un compañero también que es docente además de su experiencia como agricultor es docente en la Universidad Politérica de Chivoraz pero además eres parte de la red agroecológica del Ecuador y de algunas redes de consumidores canasta comunitaria y varios espacios organizativos también gracias Javier también te mandamos un abrazo quédate con nosotros ya para la última parte de preguntas a lo mejor y finalmente Edmigio Valdivieso ya estamos listos con tu presentación vamos contigo por favor Edmigio gracias Javier estamos con Edmigio Bayron si estamos con Edmigio si está con audio ahorita ya y la presentación estamos listos agradecerte Bayron por todo el enlace comunicacional que haces y también tecnológico agradecerte a ti yo sé que estás con tus niños y tú también como todos estamos haciendo esta minga prácticamente de construir agricultura urbana y de sacar estos conversatorios de agricultura urbana retos y desafíos en el 2020 agradecerles a Guardianes de Semilla agradecerle también a Roberto Bortaire que nos dio el contacto de Javier Carrera y Fernanda Meneses para también poder contar con ella ¿no? listo Edmigio Valivieso estamos listos entonces bueno hasta que Edmigio esté listo ya listo vamos Edmigio ten la bondad buenas noches estamos ¿me escuchan? dale dale Edmigio se te escucha y está en presentación dale por favor bien muchas gracias primero por invitarme a participar de este evento muy interesante que trata de utilizar sobre todo los espacios pequeños que desde el punto de vista de la agricultura se puede hacer bueno yo quisiera comenzar diciendo que nosotros los andinos llevamos un poco en la cultura como se dice normalmente en la sangre esta idea de lo diverso yo aquí estoy mostrando unas fotografías al lado izquierdo una fotografía de lo que es un huerto nuestro de la parte alta de la provincia de Loja donde primero que se mantienen varias especies vegetales pero claro principalmente especies vegetales que sirven para la alimentación y como se manejan alrededor más de 30 especies lógicamente hay que manejar 30 sistemas de reproducción de esas especies que se manejan ahí ¿no es cierto? y ese es una sabiduría grande un trabajo grande que los los ingenieros agrónomos tenemos que aprender por otro lado en los sectores urbanos en las ciudades sobre todo yo he puesto aquí una fotito en mi casa en cambio la orientación en cambio es a producir plantas ornamentales un poco pero no es que no se puede hacer plantas plantas alimenticias ¿no? como que tenemos un interés por las plantas ornamentales y que lógicamente no solo eso se puede aprovechar sino aprovechar los jardines delanteros donde en esta esta gráfica está mostrando algunas especies vegetales condimentales hortalizas y también plantas ornamentales que en el jardín delantero de las casas se pueden hacer bueno y ahora el asunto semillas en realidad cada especie vegetal necesita tener un conocimiento fuerte de lo que se refiere al asunto semillas cualquiera que pueda ver como muestro en este en esta diapositiva cualquiera que pueda ver una semillita de por ejemplo en este caso de aguacate bueno estamos viendo una estructura física tal vez nos damos cuenta de un tamaño nos damos cuenta de una forma etcétera tal vez de un color pero como que tenemos que regresar atrás a ver de donde lo obtuvimos esta semilla podría venir de este tipo de aguacates verdes un poco lisos o de un color de una fruta más pequeña etcétera entonces esta semilla tiene un potencial biológico principalmente genético porque las plantas también se manejan igual que los animales con una carga genética que viene desde sus padres y que las semillas trasladan este potencial biológico a sus descendientes por lo tanto es necesario es necesario realmente cuando hablamos de semillas mirar la selección que habría que hacer para escoger estas buenas semillas que el compañero que mencionó la palabra decía una selección positiva pero no solo eso también sino también hay temas fisiológicos aquí hay semillas que pueden resistir por ejemplo la sequía semillas que pueden tener ciertas condiciones como ser más rápidas más precoces etcétera y eso exige también que por supuesto hay un conocimiento fisiológico en las plantas que habrá que notarlo y que también habrá que seleccionarlo en planta bueno el aspecto sanitario se lo puede ver también en las semillas en el momento en que se cosecha etcétera y tratar de conservar su sanidad de la planta por otro lado ya los compañeros hicieron mucho énfasis en el conocimiento que llevan estas semillas un conocimiento que está ligado que está ahí y que tenemos que considerarlo para qué uso voy a dar tal vez alimenticio medicinal bueno muchos usos que se pueden dar a las plantas entonces yo aquí he puesto una serie de aspectos que tenemos que estar considerando el momento en que estamos manejando semillas esto implica entonces este conocimiento implica lógicamente que nos va a dar un resultado un árbol posiblemente muy vigoroso que lleva las características de la planta que viene viene seleccionando etcétera esto nos asegura por supuesto un buen material si es que elegí buen material para semillas bueno y las fuentes semilleras están están ahora en nuestro medio los almacenos agropecuarios viveros algunos sitios de ventas de plántulas etcétera pero que generalmente están orientados a productores un poco más grandes pero también los productores más pequeños que utilizan la semilla de la cosecha anterior que consiguen semillas del intercambio etcétera son temas que por varias razones se necesita considerar al trabajar en este en este tema semillas bueno ahora un poco el manejo es necesario que para trabajar en semillas necesitamos cuando aquí he puesto un ejemplo nomás por ejemplo en el caso de una planta muy lojana que es la chirimoya necesitamos que los frutos en el caso de chirimoya y en otras plantas también lleguen a un punto que la conocemos los agrónomos que le llamamos la madurez fisiológica bueno y la madurez fisiológica lógicamente es una etapa en que la planta ya ha formado bien su fruto ya el fruto está maduro y que las semillas también han llegado al máximo de formación de tal manera que pueden ya reproducirse pero para eso cada especie vegetal tiene sus indicadores sus formas de conocer cuándo está en la madurez fisiológica entonces aquí he puesto algunos detalles de cuándo en este caso de esta planta la especie está en madurez fisiológica entonces nos fijamos primero en la planta en este caso de la chirimoya que nosotros trabajamos en este tema por ejemplo la chirimoya ya comienza a comenzar a defoliarse en los meses de mayo o junio la planta comienza a defoliarse es un indicador el árbol ya está con sus semillas un poco maduras claro que todos los frutos no están en el mismo momento maduros todos pero ya el árbol ya nos da una idea de que los frutos podrían estar maduros ahora otro indicador el fruto maduro por ejemplo cambia el color de su corteza de lo que es un poco verde intenso pasa a ser un poco amarillento tal vez en la foto de abajo se puede notar un poco estos frutos que tienden a ser más amarillentes frente a los otros otro indicador de que el fruto está maduro y que este fruto nos va a dar semillas viables sobre todo luego si un fruto con esas características lo frotamos un poco con los dedos ese fruto tiende a brillar ese brillo también es un indicador de que el fruto está amador por lo tanto cuando colectamos frutos para obtener semillas vemos de que es necesario conocerlo un poco a la especie con detalle para decir bueno llegué a la madurez fisiológica y yo puedo obtener semillas ahí viables y de calidad por lo tanto también otro elemento es de que el fruto también ya se desprende naturalmente del árbol en este caso de la chirimua y así cada especie tiene sus indicadores fisiológicos que se pueden ir se pueden ir este analizando informando de acuerdo al conocimiento de la especie pero generalmente cuando los frutos se caen cuando los frutos han cambiado de color cuando los frutos comienzan a secarse etcétera las plantas están en proceso de madurez fisiológica pero claro hay indicadores claves como el caso del maíz por ejemplo el caso del maíz el indicador clave cuando la planta está madurez fisiológica es de que el grano al despegarse de la tusa cambió de color el punto de unión entre la tusa y el grano cambió de color de lo que es normalmente blanco pasó a ser un poco café oscuro marrón incluso negro ese momento es de la madurez fisiológica del maíz en el fréjol en cambio a otras condiciones en los maníes en otras hay que entender estos indicadores para determinar el momento de la madurez fisiológica cuando hemos cosechado los frutos entonces en este caso que he cogido como ejemplo la chirimoya aquí tengo un grupo de chirimoyas que les he dejado unos días ahí que que terminen su madurez fisiológica claro en un lugar fresco a la sombra más o menos en ocho días las frutas están muy suaves listas para extraer las semillas entonces ¿qué hacemos? aquí hay varios procesos según las plantas para extraer las semillas según las especies vegetales posiblemente en el maíz es sencillo deshojar desgranar etcétera es una forma más manual de hacer esta extracción en las leguminosas también es sencillo la ciencia de trillarlo y extraer las semillas pero en los frutales es un poco más complicado y entonces aquí muchos de las especies exigen un proceso de fermentación entonces simplemente romper los frutos extraer la pulpa que viene mezclado con semillas porque no es tan sencillo que esta fruta libere las semillas y entonces ahí poner un proceso de fermentación más o menos unos cuatro o cinco días en agua y con un poquito de cloro para que no no tenga problemas de pudrición y más o menos a los cuatro y cinco días comenzamos a lavar y fácilmente se separa la pulpa de la semilla y así hay procesos manuales también dependiendo de las especies por ejemplo algunas especies como por ejemplo el trigo la cebada se necesita trillado los fréjolos se necesita todo este trillado para el maíz desgranado etcétera cada especie tiene sus formas de extracción de semillas y también hacerlo de ser posible todo manualmente claro que ya las empresas de semillas ya tienen mecanismos máquinas para llevar efecto pero de ser posible manualmente para no producir daño mecánico a las semillas bueno aquí un proceso de extracción muy manual en caso de en caso de los ajís el ají normalmente está maduro cuando ha cambiado de color normalmente bien rojo dependiendo también de las especies hay ajís que no cambian de color cuando han llegado a su madurez fisiológica pero traer semillas de ají cuando las frutas los frutos están muy rojos son justamente cuando están más fuertes son más picantes y son más difíciles de extraer las semillas de ese momento entonces ahí es mejor de aprovechar dejarlos un tiempo que se sequen los frutos y luego extraerlos manualmente con ayuda de estos frutos son pequeños y más fácilmente se los extrae de frutos secos y entonces entramos en un proceso de extracción manual luego el secado posteriormente del secado una clasificación aquí se puede notar semillas que no están bien formadas posiblemente un poco decoloradas en relación al conjunto de semillas que salen de los frutos puedo aquí hacer una clasificación y secado entonces el proceso también es diferente en todas las especies y claro en los frutos es un poco más complicado pero sin embargo es posible hacerlo y obtener semillas de buena calidad bueno la reproducción asexual ya los compañeros que me antecedieron a la palabra han comentado mucho hay diferentes maneras diferentes formas y aquí he puesto algunas fotos nada más de lo que hemos visto como hemos hecho y yo como hago en mi casa más que no la producción vegetativa de cactus claro no manejamos muchos pero y hay especies también vegetales que son fácilmente fácilmente se reproducen por métodos quejes por ejemplo asexuales por ejemplo el saucotilo la yuca y otras especies que son fácilmente que se puedan reproducir por métodos asexuales y claro hay cultivos comerciales que exigen como en este caso de la pitajaya que exigen ya una un estudio más profundo de obtener cladodios reproductivos bueno es un trabajo de investigación que nos mostraron que estos esquejes de 50 centímetros dejados descansar ocho días y luego sembrarlos nos dieron los mejores resultados para obtener estos sembrar plantas en fundas de poliactilena con un sustrato y que obtener las plantas que se ven aquí entonces hay diferentes formas incluso en plantas ornamentales se puede sembrar hasta hojas se puede reproducir a través de hojas las estacas han sido las más comunes formas de reproducir pero se puede reproducir por otras partes vegetativas muy bien ahora la conservación hay que considerar de que cada especie vegetal el momento en que llegó a la madurez fisiológica desde ahí comienza ya el envejecimiento el envejecimiento de la semilla hasta cierta etapa que pueda durar una especie con vida manteniendo por supuesto en términos guardándoles en forma ambiental tienen ciertos tipos de duración por ejemplo un maíz en nuestro medio si yo guardo en un recipiente o un costal no me dura más de unos tres años en nuestras condiciones ambientales tres años de vida y luego comienza a perder la viabilidad y cada especie tiene esas particularidades el fréjol por ejemplo en estas condiciones ambientales nuestras duran cinco años los fréjoles torta por ejemplo duran siete años y otras especies duran menos tiempo en condiciones normales entonces aquí para conservar estas semillas no nos queda más que utilizar ciertas formas ciertas formas o valernos de ciertos equipos mecanismos que puede ser bueno en los centros en los centros de investigación generalmente se los guarda en cámaras frías grandes como esta más o menos como esta foto de aquí pero también se puede guardar en pequeños en pequeños este refrigeradores los que se utilizan para la normalmente para la en la cocina ¿no? y el y el digamos el secreto o el el la técnica con ceja que para conservar las semillas se requiere manejar dos aspectos la temperatura y la humedad entonces cuando la temperatura es más baja yo puedo almacenar más tiempos semillas viables y cuando la temperatura es más alta tal vez el tiempo se reduzca de su viabilidad entonces en bancos de germoplasma se manejan dos 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 conceptos en estas refrigeradoras grandes que se llaman bancos de germoplasma hay el concepto activo que significa que es más o menos como una refrigeradora normal de casa que tiene alrededor de dos a tres grados centígrados y que claro la humedad de más o menos se mantiene alrededor de un 60% o sea es un aire frío pero seco si esas condiciones pudiéramos encontrarlos ambientalmente no necesitaríamos de un refrigerador de ese tipo pero claro las semillas si ponemos en otro equipo más ya manejado por supuesto a menos temperatura por ejemplo a menos 15 grados donde la humedad puede bajar más de 40 a 45% de humedad y entonces ahí yo puedo guardar semillas hasta 50 años eso sería una ventaja conservar esas semillas a esas a ese tiempo pero en cambio como ya alguna compañera nos enseñó una palabra nos decía claro también hay problemas una cámara de esas se fue la luz y tenemos problemas ha habido muchos problemas de pérdida de bancos de pérdida de semillas en bancos de genoplasma que se han perdido muchas semillas realmente es un problema muy serio y para eso entonces hay otros métodos también en cambio como este de campos campos de cultivo jardines acá por ejemplo nosotros estamos manejando este babaco y algunos tipos de vasconcelas en planta ¿por qué? porque primero los babacos no producen semillas solo por recordarles que ha quedado los últimos 10 minutos Panchito ya entonces si al no producir semillas no tenemos semillas para almacenar ese tipo de material por lo tanto entonces tenemos que estar en el campo pero eso no significa que no solo estos materiales que no tienen semillas podríamos tener plantas también de otras especies por otro lado también hay formas de almacenar en bodegas etcétera frascos fundas de papel aluminio etcétera en ciertos recipientes donde se pueden almacenar semillas que claro en el ambiente si es a corto plazo que las voy a utilizar no hay problema pero si voy a guardarlas a largo plazo ya necesito un equipo que me permita almacenar un poco más largo plazo y ya ya dije antes que puede ser una refrigeradora común y corriente que nos mantenga una temperatura entre 2 3 grados centígrados y una humedad posiblemente unos 60% esto nos permite entonces por lo tanto guardar semillas con alto poder germinativo o sea con viabilidad alta y mantener esas semillas nosotros en nuestros bancos de genoplasma hemos logrado mantener semillas a largo plazo pero claro esas condiciones tienden a mantenerse entre menos 15 menos 10 etcétera tampoco estos equipos son tan seguros porque como la luz también es un poco la energía es variable entonces tendemos no tendremos una temperatura específica que se mantenga constante bueno son los que están preocupándose todo el tiempo las semillas solamente quiero decir que es un tema tan apasionante que es una preocupación de técnicos agricultores de aficionados etcétera y ahí muestro una foto de un agricultor lojano donde está trasladando sus semillas de yuca para sembrar en qué lado pero es la forma en que se trasladan semillas en loja en el caso para la reproducción vegetativa de yuca muchas gracias Edmigio muchísimas gracias Edmigio Valdivieso Edmigio también es director de Banco de Semillas en la Universidad Nacional de Loja agradecerte Edmigio tú también eres parte de la red de huerteros urbanos de loja que se ha conformado allá Claudio también un saludo Francisco Guamán Boris también un saludo a todos los que están conformando esa red vamos concluyendo agradecerles una vez más entonces en este orden por las intervenciones a Fernanda Meneses de la red guardianes de semillas tu participación ha sido clave Fernanda el aprendizaje que ustedes tienen y por supuesto lo que están contribuyendo también a mantener la soberanía alimentaria agradecerte Paulina López tú eres de la red de huerteros de Ambato tú como decías no eres agrónoma nada por el estilo pero tienes pasión por las plantas y has logrado yo creo que tú obtienes manejas y también estás conservando semillas que ese ha sido el módulo de hoy día agradecerte Javier Mera compañero de Río Bamba y que eres de varios espacios de vinculación agroecológica en el país y también aquí en Chimborazo y en Río Bamba agradecerte por tu esfuerzo y también por tu vinculación que estás haciendo y hoy madrugaste desde las 5 de la mañana como habíamos acordado gracias también y finalmente Esmigio agradecerte también a ti como ya lo hemos hecho y sigan adelante con esta red agradecerles a todos ustedes no va a haber el espacio para conversar preguntas muchas de las preguntas ya han sido planteadas por ustedes quiero pedirles de favor obviamente después de cerrar esto nos aproximamos al próximo módulo al módulo 3 que semilleros ya hemos topado diseño de huertas cómo diseñar nuestras huertas urbanas mucha gente en las redes y está comenzando a trabajar en sus propios patios en sus huertas está pensando ya los componentes que está viendo ha comenzado a hacer sus bancos de semilla a comprar semillas a intercambiar a trocar semillas hoy nos han dado un insumo importante de cómo obtener cómo manejar y cómo conservar las semillas y nos viene el siguiente módulo de la siguiente semana que es semilleros es decir tanto las semillas sexuales como las semillas asexuales cómo vamos a plantarlas a sembrarlas para que comiencen ya a germinar no es cierto así que amigos y amigas queremos agradecerles a nombre de Terraza Viva a nombre de Bayron Casignia de Nain Escobar y de mi persona y a nombre de todos quienes están ayudando a articular este conversatorio por la agricultura urbana retos y desafíos en el 2020 agradecerles a los expositores que tuvimos hoy día un abrazo fuerte a Fernanda a Paulina a Javier y a Edmigio un abrazo fuerte a ustedes por su trabajo y les comprometemos tenemos un reto para la próxima semana el reto es seguir haciendo su banco de semillas pero comencemos ya a pensar a adecuar dónde vamos a sembrar esas semillas que son los semilleros dónde vamos a poner esas semillas y comencemos a adecuar ya nuestros espacios un abrazo a todos y a todas desde Riobamba Ecuador me puse la gorra un poquito porque si estoy con frío yo que no tengo pelo pero Riobamba tiene mucho calor humano un abrazo a nombre de todos los riobambeños y de la red de huerteros urbanos de Riobamba al país estuvieron conectados Loja Cuenca Riobamba Bato La Tacunga Quito Ibarra Timampiro estuvo El Puyo y también estuvo Chone un abrazo a todos y a todas nos vemos la próxima semana gracias Bayron por tu trabajo con gusto Panchito saludos para todos y y y y y